Estoy presente para cantarte Señor reciba mi adoración Porque mis labios a ti te cantan Porque eres digno de mi canción Cuando te fuiste tú nos dijiste Que al fin del tiempo tú volverás Para llevarte a tus escogidos Que allá contigo se gozará Eres consuelo al alma que vive Eres la vida en el más allá ¿Cómo podremos abandonarte Por este mundo de iniquidad? Querido amigo si amas a Cristo Deja este mundo de perdición Es el momento en que tú le aceptas Sirviendo a Cristo de corazón Verás que gozo se siente en Cristo Y que alegría y que bella paz Será tu vida una bella rosa Que está plantada en el manantial Cristo vencido Yo pobre niño, por tu cariño, me alleggo a ti Yo te suplico, humildemente, tengas clemente piedad de mí Yo te suplico, humildemente, tengas clemente piedad de mí Vengo a tus plantas con alegría, sentarme un día donde tú estás Oh Cristo mío, quiero buscarte, anhelo amarte cada vez más Oh Cristo mío, quiero buscarte, anhelo amarte cada vez más Cristo bendito, yo pobre niño, por tu cariño, me alleggo a ti Yo te suplico, humildemente, tengas clemente piedad de mí Yo te suplico, humildemente, tengas clemente piedad de mí Vengo a tus plantas con alegría, sentarme un día donde tú estás Oh Cristo mío, quiero buscarte, anhelo amarte cada vez más Oh Cristo mío, quiero buscarte, anhelo amarte cada vez más A los jóvenes les doy mi consejo, no mantengan pendientes deseos Que caminen por las direcciones que San Pablo le dio a Timoteo Vale mucho dejar los placeres, esta vida se ha estado pasando El Señor Jesucristo ya viene, ya los días se están acortando Profecías han sido cumplidas, en San Marcos y en el Apocalipsis Pronto viene Jesús a la tierra, a juzgar a los vivos y muertos En San Marcos capítulo 13 Él nos dice, yo nunca he olvidado Que los días serán acortados Por la causa del pueblo escogido Nadie sabe el día y la hora En que Cristo venga de los cielos Y te encuentre en la idolatría Con los dioses que no tienen vida Profecías han sido cumplidas En San Marcos y en el Apocalipsis Pronto viene Jesús a la tierra, a juzgar a los vivos y muertos El Señor me llenó de gozo Puso paz en mi corazón El Señor me llenó de gozo Puso paz en mi corazón 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 El Señor me llenó de gozo Puso paz en mi corazón Pero que felicidad Pero que felicidad Cantando todos en coro a nuestro Padre Celestial Pero que felicidad Pero que felicidad Pero que felicidad Cantando todos en coro a nuestro Padre Celestial Música El Señor me llenó de gozo Puso paz en mi corazón El Señor me llenó de gozo Puso paz en mi corazón Puso paz en mi corazón Puso paz en mi corazón El Señor me llenó de gozo Puso paz en mi corazón Pero que felicidad Pero que felicidad Cantando todos en coro a nuestro Padre Celestial Pero que felicidad Pero que felicidad Cantando todos en coro a nuestro Padre Celestial Puso paz en mi corazón Música Música Hermano, hemos sabido Música Lo mucho que tú has sufrido Y estoy llorando por ti Música 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 Yo he llorado contigo Música Soy tu hermano Soy tu amigo Música Música Y estoy llorando por ti Música Estoy llorando contigo Música Música Haciendo tu pena mía Música Música Yo a Dios le pido alegría Música Música En medio de tu aflicción Música Estoy llorando con llanto Música Música Haciendo tu pena mía Música Música Yo a Dios le pido alegría Música En medio de tu aflicción Música Música Comprendo cuanto has llorado Música Mal no estas Desamparado Música 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 Yo he llorado contigo Música Soy tu hermano Soy tu amigo Música Música Y estoy llorando por ti Música Música Estoy llorando contigo Música Música Haciendo tu pena mía Música Música Yo a Dios le pido alegría Música Música En medio de tu dolor Música Música Estoy llorando con llanto Música Música Haciendo tu pena mía Música Música Yo a Dios le pido alegría Música Música En medio de tu aflicción Música 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 Cuatro cosas Jesús nos enseñó Música Música Cuatro cosas que debemos hacer Música 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 Corregir los errores de este mundo Música Que nos pierden y nos hacen padecer Música 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 Que nos pierden y nos hacen padecer Música 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 Cristo predicó, convencer del pecado al pecado, y si no se arrepiente de sus males, vivirá en la gran condenación. Y si no se arrepiente de sus males, vivirá en la gran condenación. Y si no se arrepiente de sus males, vivirá en la gran condenación. Y si no se arrepiente de sus males, vivirá en la gran condenación. Si confía en Jesús el sanador, si tu médico te tiene desahuciado, medicina hallarás en el Señor. Si tu médico te tiene desahuciado, medicina hallarás en el Señor. Oí la voz de Jesucristo, que me decía, venid a mí. Y yo le dije, Señor yo te acepto, toma mi vida y mi corazón. Hoy soy feliz con Jesucristo. Es porque un día, oye el mensaje, de Jesucristo mi salvador. Y yo le dije, Señor yo te acepto, toma mi vida y mi corazón. Hoy soy feliz con Jesucristo. Vivo mi vida con mi Señor, les recomiendo a mi abogado, él nunca pierde, siempre es el mejor. Es porque un día, oye el mensaje, de Jesucristo mi salvador. Y yo le dije, Señor yo te acepto, toma mi vida y mi corazón. Hoy soy feliz con Jesucristo. Vivo mi vida con mi Señor. Les recomiendo a mi abogado, él nunca pierde, siempre es el mejor. En el cielo le cantan, en la tierra le adoran, en el cielo le cantan, en la tierra le adoran. Vamos todos a alabar a Jehová, a su nombre gloria. Vamos todos a alabar a Jehová, a su nombre gloria. Vamos todos a alabar a Jehová, a su nombre gloria. Vamos todos a alabar a Jehová, a su nombre gloria. En el cielo le cantan, en la tierra le adoran. Vamos todos a alabar a Jehová, a su nombre gloria. Vamos todos a alabar a Jehová, a su nombre gloria. A su nombre gloria, a su nombre gloria. A su nombre gloria, a su nombre gloria. Vamos todos a alabar a Jehová, a su nombre gloria. Vamos todos a alabar a Jehová, a su nombre gloria. 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 En el Calvario hay una fuente inagotable Admirable manantial de agua viva Donde el pobre pecador puede salvarse Y a los muertos darles vida Y Jesús desde la cruz mirando al cielo Fue hierbado y coronado en un madero Y exclamaba en idioma y en hebreo Padre mío porque me has desamparado Esta es la fuente carmesí que en el Calvario El costado de Jesús pudo manar Una fuente carmesí de sangre y agua Para poder al pecador salvar Pecador no desprecies al despreciado Que los judíos no quisieron aceptarle Y nosotros titulados como impíos Al despreciado el vino a salvarlo Esta es la fuente carmesí que en el Calvario El costado de Jesús pudo manar Una fuente carmesí de sangre y agua Para poder al pecador salvar Para poder al pecador salvar Como quisiera yo que el tiempo regresara Para empezar de nuevo contigo mi señor Como quisiera yo que no me molestaran Aquellos mil recuerdos que infame fui con Dios Pero que ingrado el hombre que goce sus maldades Y nunca se arrepienten de su mal proceder Más tarde o más temprano se llegará el momento En que su vida inútil por siempre han de perder Como quisiera yo que nadie rechazara La sangre de mi Cristo que derramo en la cruz Como quisiera yo que el mundo le aceptara Y que alaben su nombre como le adoro yo Pero que ingrado el hombre que goce sus maldades Y nunca se arrepienten de su mal proceder Más tarde o más temprano se llegará el momento En que su vida inútil por siempre han de perder Más tarde o más temprano se llegará el momento Campaña se celebró allá en Medellín, Colombia El Evangelio llegó a los que vendían droga Una carta llegó al público, fue leída Escrita por puño y letra, de los Escobar Galiria Perdón, decía la carta Por los crímenes cometidos Ya recibimos a Cristo, estamos arrepentidos Perdón, decía la carta Por la droga que también vendimos Ya somos del cártel de Cristo, estamos arrepentidos Perdón, decía la carta Perdón, decía la carta Por los crímenes cometidos Ya recibimos a Cristo, estamos arrepentidos Perdón, decía la carta Por la droga que también vendimos Ya somos del cártel de Cristo, estamos arrepentidos Hay alguien que no le gusta como yo le sirvo a Dios Hay alguien que no le gusta como yo le sirvo a Dios Hay alguien que no le gusta como yo le sirvo a Dios ¿Quién es aquel que no le gusta? Que Satanás se le enojó ¿Quién es aquel que no le gusta? Que Satanás se le enojó Si se enoja, que se enoje 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 Hay alguien que no le gusta como yo le sirvo a Dios Como yo le canto a Dios Hay alguien que no le gusta como yo le alabo a Dios Hay alguien que no le gusta que yo hable de mi Jesús Hay alguien que no le gusta que yo siga a mi Jesús ¿Quién es aquel que no le gusta? Que Satanás se le enojó ¿Quién es aquel que no le gusta? Que Satanás se le enojó Si se enoja, que se enoje 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 Música Música Predicando el Evangelio A un pueblo yo llegué Conocí a una abuelita Sorprendido me quedé Ochenta años me dijo Y a San Antonio yo le serví Música Fui mayordomo del pueblo Allí todo lo perdí Música Me dijo ya tengo a Cristo Él vive en mi corazón Música Música Las cosas viejas pasaron Hoy soy nueva en mi Dios Música Con sus pies casi acabados Pues ya no podía caminar Música Con grande fatiga me acuerdo A la campaña pudo llegar Música Música Sus manos casi tuyidas A Dios no dejó de adorar Música Postrada sus manos alzaba Música Mis ojos la vieron llorar Música Música En su rostro se reflejaba Música Lo que el mundo no le pudo dar Música Alegre miraba al cielo Música Con Jesús ya quería estar Música 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 Este es mi padre Música Un hombre que Dios transformó Música Música Este es mi padre Música Música Que con su vida me enseñó Música Música Que para servir a Dios Música Que para servir a Dios Música 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 Recuerdo tu ministerio Música Música Muy fácil nunca fue Música 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 Pero sin encambio Música Música En Jehová Has puesto tu fe Música Música Y en grandes necesidades Música Y en grandes necesidades Música Música También muchos perdidos Música Música Te han mandado llamar Música Música Cuando en su agonía Música 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 Este mismo ejemplo Música 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 lo he de dejar, y cuando mis hijos crezcan, a Jehová han de amar, será una dicha muy grande, será una dicha muy grande, tu ejemplo imitar, tu ejemplo imitar. Ya se oyen los motores de fuerza poderosa, el diente del evangelio se alista a salir. Iba rumbo al espacio a recibir a Cristo, el cual dice la Biblia muy pronto ha de venir. Todo está preparado y sus siervos se alistan, el Espíritu Santo al bien dirigirá. Hay seguro de vida, peligro no te espera, un bello aterrizaje en las nubes tocará. El diente del evangelio se va, se va y se va. Y si no estás adentro, no irás, no irás, no irás. Amigo es gratuito, hoy puedes abordar. El diente del evangelio simboliza la iglesia, que ha aceptado a Cristo como su salvador. Amigo entra ahora, millones hay adentro, el diente del evangelio se va y no volverá. El diente del evangelio se va, se va y se va. Y si no estás adentro, no irás, no irás, no irás. Amigo es gratuito, hoy puedes abordar. Amigo es gratuito, hoy puedes abordar. 365 años vivió Enoch y desapareció 365 años vivió Enoch y desapareció Un día desapareció, un día desapareció Un día desapareció porque mi Dios se lo llevó Un día desapareció, un día desapareció Un día desapareció porque mi Dios se lo llevó Estaba el profeta Elías en el río Jordán Vino un torbellino y se lo llevó Estaba el profeta Elías en el río Jordán Vino un torbellino y se lo llevó Un día desapareció, un día desapareció Un día desapareció porque mi Dios se lo llevó Un día desapareció, un día desapareció Un día desapareció porque mi Dios se lo llevó Estaba el Señor Jesús en la aldea de Betania Vino una nube y se lo llevó Estaba el Señor Jesús en la aldea de Betania Vino una nube y se lo llevó Un día desapareció, un día desapareció Un día desapareció porque mi Dios se lo llevó Un día desapareció, un día desapareció Un día desapareció porque mi Dios se lo llevó La iglesia que vive en Cristo algún día desaparecerá La iglesia que vive en Cristo algún día desaparecerá Un día desaparecerá, un día desaparecerá Un día desaparecerá porque mi Dios se la llevará Un día desaparecerá, un día desaparecerá Un día desaparecerá porque mi Dios se la llevará Un día desaparecerá, un día desaparecerá Ya se acerca en el cielo la cosecha En los campos del Señor, del Señor Aunque la cizaña crezca juntamente con el trigo Tú la apartarás, Señor Por lo que eran los trigales hoy se gozan Alabando al Señor por su amor Gozando de la semilla que sembró con alegría En mi pobre corazón Trigo soy, trigo soy del granero, del granero Por la sangre de mi Cristo Y el poder de Jesucristo A su granero yo voy Ya parece que contemplo a mi Jesús Contemplando su labor con amor De los que los trabajaron y nunca se avergonzaron En los campos del Señor Trigo soy, trigo soy del granero, del granero Del Señor, del Señor Por la sangre de mi Cristo Y el poder de Jesucristo A su granero yo voy Hay una senda que el mundo no conoce Hay una senda que yo pude encontrar En Cristo tengo la salvación de mi alma Cristo es la senda que me pudo salvar En Cristo tengo la salvación de mi alma Cristo es la senda que me pudo salvar Anduve yo por sendas extraviadas Que con el tiempo me causaron dolor Arrepentido de haber pecado tanto En ruego y llanto hoy vengo a mi Señor Arrepentido de haber pecado tanto En ruego y llanto hoy vengo a mi Señor Arrepentido de haber pecado tanto Todos mis parientes Fueron las gentes que yo relacioné Me aborrecieron por causa de su nombre Cuando supieron que a Cristo me entregué Me aborrecieron por causa de su nombre Cuando supieron que a Cristo me entregué Aquel camino de tanto sufrimiento Aquel camino que el mundo me trazó Fui transformado en aquel feliz momento Cuando mi Cristo a mí me rescató Fui transformado en aquel feliz momento Cuando mi Cristo a mí me rescató A mí me rescató Fui transformado en aquel feliz momento A mí me rescató A mí me rescató A mí me rescató La puerta es Cristo para entrar al reino celestial Si tú quieres participar, apártate del mal ¿Por cuál camino vas? Si así resuelto estás, ya sabes que a Jesús Tu cuenta le darás, ¿por cuál camino vas? Son dos caminos los que van hacia la eternidad El más angosto es de Dios, el ancho es de Satán ¿Por cuál camino vas? Son dos caminos los que van hacia la eternidad Si así resuelto estás, ya sabes que a Jesús Tu cuenta le darás, ¿por cuál camino vas? Son dos caminos los que van hacia la eternidad Pedro estaba en la cárcel Jacobo fue asesinado La iglesia es perseguida Muchos fueron golpeados Pedro estaba preso Estaba bien vigilado Estaba bien vigilado Sujeto con dos cadenas A punto de ser sentenciado Pedro Pedro dormía en la cárcel Pedro dormía en la cárcel En medio de dos soldados Algo grande pasó Por él estaban orando La muerte estaba segura Pedro bien lo sabía Estaba en las manos de Herodes Era el rey de esos días Pero un ángel del Señor Vino a salvarle la vida Era una noche oscura La cárcel se iluminó La cárcel se iluminó Tocando el costado de Pedro El ángel lo despertó Las cadenas se le cayeron También la puerta se abrió También la puerta se abrió También la puerta se abrió Pensando que era visión Dijo Ahora entiendo Pudo librarme el Señor De Herodes y todo el pueblo No importó Que hubieran guardias Tampoco puerta de hierro El ángel lo despertó El ángel lo despertó No importó Soy peregrino aquí, en este mundo triste No tengo hogar, donde morar Voy caminando por muchas dificultades Pero en el cielo tengo mi hogar En medio del dolor siento el amor de Cristo Que me hace amarle más y más Es una bendición llevar la cruz de Cristo Esta es la gloria de mi vida He de sufrir para poder tener mi hogar con Jesús He de luchar para poder ganar Una corona está allá en el cielo Que si soy fiel la tengo que ganar Hay un vergel de rosas que me espera Allá en mi hogar, mi dulce hogar Donde dolor no habrá, ni más tristeza Todo será gozo espiritual He de sufrir para poder tener mi hogar con Jesús He de luchar para poder ganar He de luchar para poder ganar Una corona está allá en el cielo Que si soy fiel la tengo que ganar Que si soy fiel la tengo que ganar Mi madre oraba por mí Mi madre oraba por mí Cuando yo era un pecador Le presentaba al Señor Una humilde petición Una humilde petición Que hubiera en mi corazón Una gran regeneración Eso era lo que ella le mandaba en su petición Oh, qué gozo hay en mi alma Porque Cristo me salvó Escuchó las peticiones De mi madre la oración De mi madre la oración Mi madre elevaba su voz Hacia el cielo en la oración Hacia el cielo en la oración Hacia el cielo en la oración Yo nunca quise escuchar Yo nunca quise escuchar Los consejos de su voz Más ella con fe y amor Me hablaba del Salvador Ella siempre me decía Hijo mío, busca tu Dios Oh, qué gozo hay en mi alma Oh, qué gozo hay en mi alma Porque Cristo me salvó Escuchó las peticiones De mi madre la oración De mi madre la oración Hermanos esta es la historia de un hombre muy decidido Fue ciudadano romano y fariseo judío Muy aferrado a la ley que su nación ha tenido A los cristianos a veces los entregaba en cadenas Cuando mataron a Esteban el mismo estuvo presente De ahí salió con soldados en busca de más creyentes Ciego cayó del caballo cuando del cielo escuchó Saulo porque me persigues yo soy Jesús a quien sigues Señor perdóname y dime que es lo que debo hacer yo Los hermanos en Damasco todos estaban orando Porque sabían que presos venía Saulo a llevarlos Pero lo vieron entrar ciego y a Dios implorando Escrito está lo que dijo predicar el evangelio No me avergüenza de Cristo porque murió en el madero Por todos los pecadores de los cuales soy primero A reyes gobernadores y a las naciones llevó El evangelio de Cristo como estaba destinado Estando en Roma encerrado Pablo el apóstol murió Él vino desde el cielo con una gran misión Librarnos del pecado que el diablo un día sembró Con una cruz y tres clavos saltarás un día pensó Que todo lo había ganado Pero ahí fue donde él perdió Con su sangre derramada así fue como venció Mi Jesús no quedó muerto al tercer día resucitó Me compró ahí con su sangre y su iglesia edificó Pobre diablo estás vencido mala suerte te tocó Una cruz y tres clavos detenerlo no pudieron Con poder se ha levantado Con poder se ha levantado y la victoria a mí me dio Con una cruz y tres clavos satanás un día pensó Que todo lo había ganado Que todo lo había ganado pero ahí fue donde él perdió Con su sangre derramada así fue como venció Y Jesús no quedó muerto al tercer día resucitó Te compró ahí con su sangre y su iglesia edificó Pobre diablo estás vencido mala suerte te tocó Y Jesús no quedó muerto al tercer día resucitó Y Jesús no quedó muerto al tercer día resucitó Nunca se apartará de tu boca ese libro de la ley Sino que de día y de noche meditarás en él Para que guardes y hagas conforme a todo lo que en él está escrito Porque entonces harás prosperar tu camino y todo te saldrá bien Mira que te mando que te esfuerces Que seas valiente no temas ni desmayes Porque Jehová tu Dios estará contigo donde quiera que vayas Música 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 Nunca se apartará de tu boca ese libro de la ley Sino que de día y de noche meditarás en él Para que guardes y hagas conforme a todo lo que en él está escrito Porque entonces harás prosperar tu camino y todo te saldrá bien Mira que te mando que te esfuerces Mira que te mando que te esfuerces Que seas valiente no temas ni desmayes Porque Jehová tu Dios estará contigo donde quiera que vayas Música 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 A donde puedes ir, donde puedes estar, donde quiera que tú vayas Todo ojo te verá Música Es mentira, no es verdad, de la vida que te das Nada tienes, nada es tuyo, eres polvo, nada más Música Música Eres polvo, nada más Música Eres polvo, nada más Música 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 No pienses escapar, de la ira del Señor Profecias que se han cumplido, otras por tu princesa Música Música Un diluvio no vendrá, fuego eterno si será, quemará tu cuerpo y alma, si no le amas de verdad Música Música Eres polvo, nada más Música Música Eres polvo, nada más Música Nada tienes, nada es tuyo, eres polvo, nada más Música 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 Con ángeles a su diestra, Jesucristo volverá Para llevarnos con él, a la patria celestial Ahí estaré con los santos, en aquella gran mansión Dándole honra y gloria, al Señor de la creación Jesucristo ya viene, Jesucristo volverá Y muy pronto en las nubes, mi Jesús nos llevará Tú que me escuchas, mi amigo No te vayas a quedar, ríndete hoy a mi Cristo Que mañana tarde será Jesucristo ya viene, Jesucristo volverá Y muy pronto en las nubes, mi Jesús nos llevará Jesucristo ya viene, Jesucristo ya viene, Jesucristo ya viene Jesucristo ya viene, Jesucristo ya viene, Jesucristo ya viene, Jesucristo ya mi destino Jesucristo me salvó y me quitó de pecar yo ya sabía de él mas no quería entender pero él se acordó de mí misericordia fue la que tuvo de mí mi Jesucristo siempre se acordó de mí Jesucristo me salvó y me quitó de pecar yo ya sabía de él mas no quería entender pero él se acordó de mí misericordia fue la que tuvo de mí mi Jesucristo mi Jesucristo siempre se acordó de mí mi Jesucristo mi Jesucristo me salvó y me quitó de pecar Yo ya sabía de él, más no quería entender Pero él se acordó de mí Necesitado, me encuentro señor Ayúdame a ver, yo quiero saber Lo que debo hacer Muestra el camino ¿Qué debo seguir? Señor, por mi bien, yo quiero vivir Un día a la vez Un día a la vez, mi Cristo Es lo que pido de ti Dame la fuerza para vivir Un día a la vez Ayer ya pasó, mi Cristo Mañana quizá no vendrá Ayúdame hoy, yo quiero vivir Un día a la vez Tú ya viviste Entre los hombres Tú sabes, señor Que hoy está peor Es mucho el dolor Hay mucho egoísmo Y mucha maldad Señor, por mi bien, yo quiero vivir Un día a la vez 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 Ayer ya pasó, mi Cristo Ayer ya pasó, mi Cristo Un día a la vez Un día a la vez Un día a la vez Yo soy la vid verdadera, mi padre es el labrador Yo soy el alfa y el omega, principio y fin dice el señor Yo soy la vid verdadera, mi padre es el labrador Yo soy el alfa y el omega, principio y fin dice el señor Yo le alabo de corazón, yo le alabo con mi voz Yo le alabo de corazón, yo le alabo con mi voz Y si me faltan la voz, yo le alabo con las manos Y si me faltan las manos, yo le alabo con los pies Y si me faltan los pies, yo le alabo con el alma Y si me faltan el alma, es que ya me fui con él Alábale, alábale, alábale de corazón Alábale, alábale, alábale de corazón Yo soy la vid verdadera, mi padre es el labrador Yo soy el alfa y el omega, principio y fin dice el señor Yo soy la vid verdadera, mi padre es el labrador Yo soy el alfa y el omega, principio y fin dice el señor Yo le alabo de corazón, yo le alabo con mi voz Yo le alabo de corazón, yo le alabo con mi voz Y si me faltan las manos, yo le alabo con los pies Y si me faltan los pies, yo le alabo con el alma Y si me falta el alma, es que ya me fui con él Alábale, alábale, alábale de corazón Alábale, alábale, alábale de corazón Y si me faltan las manos, yo le alabo con mi voz En el camino de tinieblas me encontró Y Jesucristo me encontró y me arrebató Y con su luz resplandeciente me alumbró La venda negra de mis ojos me quitó En el pecado yo me hundía más y más Y yo pensaba día y noche sin cesar Más vino Cristo y me hizo una invitación Vente conmigo y te doy la salvación Reconocido en el mundo secular Y por doquiera fui querido sin igual Ahora vivo con mi Padre Celestial Hoy vivo en Cristo para siempre hasta el final En el pecado yo me hundía más y más Y yo pensaba día y noche sin cesar Más vino Cristo y me hizo una invitación Vente conmigo y te doy la salvación Reconocido en el mundo secular Y por doquiera fui querido sin igual Ahora vivo con mi Padre Celestial Hoy vivo en Cristo para siempre hasta el final Yo buscaba en el mundo un consuelo Que le diera la paz a mi alma Y por más que buscaba y buscaba Más y más me alejaba del cielo Yo vivía mi querido amigo Como vive un gorrión en la caula Que era preso del maldito vicio Y en el mundo el error me encontraba Ahora soy yo feliz con mi Cristo Tengo paz, tengo toda alegría Ya no tengo que andar en el vicio Ni en el falso placer de la vida Una tarde que triste me hallaba Vino a mi casa un amigo Yo le hablé de mi vida mundana Y él me habló del Señor Jesucristo Ahora sé que las cosas del mundo Son bonitas pero pasajeras Como estrellas cuando llega el día Que no dejan ni rastro ni huella Ahora soy yo feliz con mi Cristo Tengo paz, tengo toda alegría Ya no tengo que andar en el vicio Ni en el falso placer de la vida Ni en el falso placer de la vida Nunca, 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 nunca seré yo el mismo Desde que encontré a mi Salvador Nunca, nunca, nunca seré yo el mismo Nunca, nunca, nunca seré yo el mismo Nunca, nunca, nunca seré yo el mismo Desde que encontré a mi Salvador Nunca, nunca, nunca seré yo el mismo Deja que te toque el Señor 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 Deja que el Espíritu Santo te cambie tu vida por una mejor Deja que el Espíritu Santo te cambie tu vida por una mejor Nunca, nunca, nunca serás tú el mismo Nunca, nunca, nunca serás tú el mismo Si dejas que el Señor toque tu corazón Nunca, nunca, nunca serás tú el mismo Nunca, nunca, nunca serás tú el mismo Si dejas que el Señor toque tu corazón Nunca, nunca, nunca serás tú el mismo Deja que te toque el Señor Deja que el Espíritu Santo te cambie tu vida por una mejor Deja que el Espíritu Santo te cambie tu vida por una mejor Jesús se acordó de mí Porque me tiene cariño Un día yo oí su voz Y allí cambió mi destino Jesucristo me salvó Y me quitó de pecar Yo ya sabía de él Mas no quería entender Pero él se acordó de mí Misericordia Fue la que tuvo de mí Mi Jesucristo Siempre se acordó de mí Jesucristo me salvó Y me quitó de pecar Y me quitó de pecar Yo ya sabía de él Mas no quería entender Pero él se acordó de mí Misericordia Fue la que tuvo de mí Mi Jesucristo Mi Jesucristo Siempre se acordó de mí Jesucristo me salvó Y me quitó de pecar Yo ya sabía de él Mas no quería entender Pero él se acordó de mí Una tarde del mes de diciembre Ignorando fatal aventura Seis varones en una barquilla Resignados salieron de Cuba Fue Santana, Laredo y los otros Que en el mar se jugaban la vida En su furia la mar tempestosa Envolviéndolos cada momento Fue Santana el que habló a sus amigos Desafiando la furia del viento Aseguren sus almas Aseguren sus almas les dijo Porque yo preparado me encuentro Esa noche sin cualmas llorando Se entregaron a Dios humilladas Y mi Jesucristo Y mi Cristo liberó sus vidas Sepultando en la mar sus pecados Y con sangre por siempre sus nombres En el libro quedaron grabados Un estruendo se oyó en el espacio Alumbrando todo el mar Caribe La barquilla chocó en una roca Y en la roca quedaron con vida Seis varones en una tormenta Por poquito perdían la vida Siete días en la peña pasaron Angustiados con el alma herida Y Laredo sintiendo la muerte Intentaba quitarse la vida No desmayes Santana le dice Que mi Dios sus promesas no olvida Solamente me resta decirles Que mi Dios es un Dios justiciero Al momento más desesperado Aparece de pronto un pesquero Rescatando a los seis navegantes Dando gloria al Señor de los cielos Hay una promesa en la Biblia Que es para ti y para mí Hay una promesa en la Biblia Que es para ti y para mí Cielo nuevo y tierra nueva ¿Dónde vamos a vivir? Cielo nuevo y tierra nueva ¿Dónde vamos a vivir? A que tú te vas y yo también Para la nueva Jerusalén Me voy con él, me voy con él Yo no me quedo, me voy con él Me voy con él, me voy con él Yo no me quedo, me voy con él Cuando Cristo venga en gloria Yo no me voy a quedar Cuando Cristo venga en gloria Yo no me voy a quedar Seremos levantados con su poder Seremos levantados con su poder Seremos levantados con su poder Para la nueva Jerusalén A que tú te vas y yo también Para la nueva Jerusalén A que tú te vas y yo también Para la nueva Jerusalén Me voy con él, me voy con él Yo no me quedo, me voy con él Me voy con él, me voy con él Yo no me quedo, me voy con él Me voy con él, me voy con él Yo no me quedo, me voy con él Cuando Cristo aparezca por su iglesia Preparados ya debemos estar Para irnos con él allá en el cielo Y gozarnos por la eternidad Ese día glorioso yo espero Con paciencia, amor y santidad Porque Cristo ya todo lo ha pagado Ahora conozco que él es la verdad Y cuando estemos todos allá en el cielo Disfrutando de esa bella ciudad Toda tristeza y amargura de esta tierra Allá en el cielo ni se recordará Dice mi Cristo en su santa palabra Que una fiesta se va a celebrar Un casamiento, las bolas del cordero Donde mi Cristo, el novio, él será Y la iglesia, ella será la novia La cual mi Cristo un día rescató A esta fiesta estamos invitados Acepta a Cristo como tu salvador Cuando Jesucristo venga al cielo Me llevará Cuando Jesucristo venga al cielo Me llevará Mi lugar está seguro Cristo lo voy a preparar Mi lugar está seguro Cristo lo voy a preparar Allí no hay tristeza y oro Todo es felicidad Allí no hay tristeza y oro Todo es felicidad Con los santos redimidos Por siempre yo voy a estar Con los santos redimidos Por siempre yo voy a estar Cuando Jesucristo venga Yo no me voy a quedar Cuando Jesucristo venga Yo no me voy a quedar El pecado lo he dejado Pa' vivir en santidad El pecado lo he dejado Pa' vivir en santidad Si tú quieres ir conmigo Tú te debes preparar Si tú quieres ir conmigo Tú te debes preparar Jesucristo ya no tarda Los suyos venga a llevar Jesucristo ya no tarda Los suyos venga a llevar Jesucristo ya no tarda Los suyos venga a llevar Jesucristo ya no tarda Los suyos venga a llevar Jesucristo ya no tarda Los suyos venga a llevar Jesucristo ya no tarda Música Muchas cuentas tengo con el señor, muchas cuentas debo a mi salvador Si pagar pudiera su grande amor, con cariño inmenso lo hiciera yo ¿Qué le daré? ¿Qué le daré? No tengo que Música Porque todas las cosas son suyas, mi vida también, mi vida también Música Solo mi ser, mi corazón puedo ofrecer Si lo aceptas, oh Cristo amoroso, recibelo pues, recibelo pues Música Si David, su siervo que fue un gran rey Y que mil tesoros llegó a tener Con sus labios dijo, todo es de Dios Y así lo mismo le ofrezco yo Música ¿Qué le daré? ¿Qué le daré? No tengo que Música Porque todas las cosas son suyas, mi vida también, mi vida también Música Solo mi ser, mi corazón puedo ofrecer Música Si lo aceptas, oh Cristo amoroso, recibelo pues, recibelo pues Música 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 Jesucristo es el camino en quien debemos andar Música El que por su nombre vive en el cielo ha de morar Porque no hay otro camino que tú debes aceptar Música Cuando él anduvo en la tierra muchos no le recibieron Música Pero si hubieron creyentes que siguieron su sendero Los que moran en la gloria en las moradas del cielo Música Cuando yo andaba en el mundo sin esperanza y sin Dios Música Amargado de la vida en frango y en perdición En problemas y dolores dentro de mi corazón Música 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 Cristo cordero sin mancha que bajaste desde el cielo Música Música Para curar las heridas de las almas sin consuelo Que se hallan en perdición por tenebrosos senderos Música Cuando él anduvo en la tierra muchos no le recibieron Música Pero si hubieron creyentes que siguieron su sendero Música Los que moran en la gloria en las moradas del cielo Música 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 Jesucristo fue a la higuera Buscó fruto y no lo halló Música Del momento la maldijo Música Y la higuera se secó Música Música Se secó, se secó Música Música Ya la higuera se secó Música Música Cuando Jesucristo venga Cuando Jesucristo venga Y no encuentre fruto en mí Música Música Que al momento me maldiga Música Oh Dios que será de mí Música 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 Que será, que será Música Música Oh Dios que será de mí Música Música Se secó, se secó Música 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 Y la higuera se secó Música Y la higuera enverdecida Música Con toda su opulencia Música Música Representa al hombre humano Música Con su orgullo Y con su ciencia Música 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 oh Dios que será de mi, se secó, se secó, ya la higuera se secó. Es una paloma blanca que está volando en este lugar, es una paloma blanca que está volando en este lugar, es el Espíritu Santo que está buscando donde morar, es el Espíritu Santo que está buscando donde morar, en tu corazón, en tu corazón, en tu corazón esta paloma quiere morar, en tu corazón, en tu corazón, en tu corazón esa paloma quiere morar. En la tierra le cantan, en el cielo le adoran, en la tierra le cantan, en el cielo le adoran, vamos todos a alabar al Señor, a su nombre gloria, vamos todos a alabar al Señor, a su nombre gloria, vamos todos a alabar al Señor, a su nombre gloria, vamos todos a alabar al Señor, a su nombre gloria. Es una paloma blanca que está volando en este lugar, es una paloma blanca que está volando en este lugar, es el Espíritu Santo que está buscando donde morar, es el Espíritu Santo que está buscando donde morar, en tu corazón, en tu corazón, en tu corazón esa paloma quiere morar, en tu corazón, en tu corazón, en tu corazón esa paloma quiere morar. Nadie debe juzgar a otra persona, por la paja que ve en el ojo ajeno, Si primero de su ojo no ha quitado, la gran viga que lo mantiene ciego, el que juzga debía haber superado, los errores tan grandes del humano, debe ser tan perfecto como Dios, para exigir tal perfección de su ser, hermanos, a mi Jesús nos da la regla de oro, no juzguéis si no seréis juzgados, es con la misma medida que tú miras, serás medido por todos tus pecados, más si tú ves, alguien que ha fallado, no lo acuses con índice de fuego, intercede ante el Señor en oración, ir a buscarle para exhortarle luego. No te olvides que vamos caminando, y el camino se acaba con la vida, de manera que el que piense que está firme, cuide sus pies que no evitan la caída, yo no quiero que los que corran caigan, los que quiero es que a la meta todos lleguen, los que no caen, no quiero que tropiecen, los que tropiecen, no quiero que se queden. Por eso yo, si miro a un caído, no lo acuso, pero hago por levantarlo, y no es que yo esté pensando en mi caída, pero si caigo en vez del pie, dame la mano. Pincado en un rincón, me puse a hablar con Dios, me dijo, no estás solo, contigo estaré yo, mis lágrimas rodaron, cuando escuché su voz, perdona mis pecados, le dije a mi Señor, ahora estoy contento, el bello lo que siento, aquí en mi corazón, cuando yo estoy llorando, él siempre está escuchando, atento mi oración. Él me da fortaleza, no más por puro amor, alivia mis tristezas, las penas y el dolor, gracias Padre bendito, en el nombre de Jesús, tu amor es infinito, no hay otro como tú, ahora estoy contento, el bello lo que siento, aquí en mi corazón, cuando yo estoy orando, él siempre está escuchando, atento mi oración. Cuando yo estoy orando, él siempre está escuchando, atento mi oración. Llegará, para ti, un nuevo día, para ti, que ya has perdido, la esperanza, de llorar, tus ojos ya, están cansados, pero yo sé que Dios, no te ha olvidado. Paciente espera en Jehová, paciente espera en Jehová, la prueba ya pasará, entonces tú cantarás, cuando Dios te dirá, siervo aprobado. Llegará, para ti, un nuevo día, para ti, que ya has perdido, la esperanza, de llorar, tus ojos ya, están cansados, pero yo sé que Dios, pero yo sé que Dios, no te ha olvidado. Paciente espera en Jehová, paciente espera en Jehová, paciente espera en Jehová, la prueba ya pasará, la prueba ya pasará, entonces tú cantarás, cuando Dios te dirá, tierno aprobado. tierno aprobado. tierno aprobado. 출ner. Soy ciudadano del cielo, allá está mi hogar, Del cielo vendrá mi señor, del cielo vendrá mi señor, del cielo vendrá mi señor, de allá lo estoy esperando Del cielo vendrá mi señor, del cielo vendrá mi señor, del cielo vendrá mi señor, de allá lo estoy esperando Como ladrón en la noche, como ladrón en la noche, como ladrón en la noche Silencia se va a llevar, poquito más y me voy, poquito más y me voy Poquito más y me voy, yo ya me voy de esta tierra Poquito más y me voy, poquito más y me voy, poquito más y me voy Yo ya me voy de esta tierra Como ladrón en la noche, como ladrón en la noche, como ladrón en la noche Mi iglesia se va a llevar, poquito más y me voy, poquito más y me voy Poquito más y me voy, yo ya me voy de esta tierra Poquito más y me voy, poquito más y me voy, poquito más y me voy Yo ya me voy de esta tierra Estando todos reunidos el día de Pentecostés Pidiéndole a Dios del cielo, diera de su poder Estando todos orando, un viento fuerte sopló Era el Espíritu Santo que sobre todo se derramó Era el Espíritu Santo que sobre todo se derramó Glorifícale, glorifícale, glorifiquen al Señor Glorifícale, glorifícale con todo tu corazón Glorifícale, glorifícale, glorifiquen al Señor Glorifícale, glorifícale con todo tu corazón Todos los que estén presentes les pido de corazón Que alaben a Jesucristo porque Él es su guardador Porque si tú a Él le alabas y le das gracias a Dios Él con su Espíritu Santo te llena tu corazón Él con su Espíritu Santo llena tu corazón Glorifícale, glorifícale, glorifíquen al Señor Glorifícale, glorifícale con todo tu corazón Glorifícale, glorifícale, glorifíquen al Señor Glorifícale, glorifícale con todo tu corazón ¡Suscríbete al canal! Entrégale tu corazón sin condiciones Entrégale todo tu amor al Señor de los señores Entrégale tu vida entera por lo que te queda sin limitaciones Verás que en los días que vivas aquí en esta vida serán los mejores Entrégale tu vida entera por lo que te queda sin limitaciones Verás que en los días que vivas aquí en esta vida serán los mejores El mundo solo te dará tus aflicciones Más Cristo tu alma llenará de bendiciones Por eso si tu vida entregas y al mundo te niegas Hay compensaciones perdón para tus pecados y una vida eterna Hay en sus mansiones Por eso si tu vida entregas y al mundo te niegas Hay compensaciones perdón para tus pecados y una vida eterna Hay en sus mansiones Hay en sus mansiones Hay en sus mansiones Hay en sus mansiones Soñé que en las playas del mar me vi En el mar de Genezaré La gente seguía con frenesí Al Cristo de Nazaré Yo también quiero amarle por siempre Pues en él mi refugio hallaré Me guarda, me cuida y me guía El Cristo de Nazaré Ven tú que en la mar turbulenta estás Salvación hallarás en él A tu alma el consuelo y perdón le da El Cristo de Nazaré Yo también quiero amarle por siempre Pues en él mi refugio hallaré Me guarda, me cuida y me guía El Cristo de Nazaré Con el corazón contento, lleno de agradecimiento Hoy vengo ante tu presencia para alavarte con mi canción Con el corazón contento, lleno de agradecimiento Hoy vengo ante tu presencia para alavarte con mi canción Hoy vengo ante tu presencia para alabarte con mi canción No tengo más que pedirte, si contigo tengo todo Mi vida quiero servirte, con cariño y con amor Hoy vengo ante tu presencia para alabarte con mi canción Hoy vengo ante tu presencia para alabarte con mi canción Con el corazón contento, lleno de agradecimiento Hoy vengo ante tu presencia para alabarte con mi canción Hoy vengo ante tu presencia para alabarte con mi canción Con el corazón contento, lleno de agradecimiento Hoy vengo ante tu presencia para alabarte con mi canción Hoy vengo ante tu presencia para alabarte con mi canción No tengo más que pedirte, si contigo tengo todo Mi vida quiero servirte, con cariño y con amor Hoy vengo ante tu presencia para alabarte con mi canción Hoy vengo ante tu presencia para alabarte con mi canción Quita tus manchas y las arrugas Desde tu traje de santidad Porque con manchas y con arrugas Con el Señor tú no te vas Porque las manchas y las arrugas Son esas cosas que tú no quieres dejar Ellas te manchan tu vestidura Tu traje blanco de santidad Cristo ya dijo en su escritura Su libro santo que es la verdad Que una iglesia sin manchas ni arrugas Pronto el Señor viene a llevar Que una iglesia sin manchas ni arrugas Pronto el Señor viene a llevar Déjalo todo No te detengas Porque muy pronto tarde será Quita tus manchas y tus arrugas Mantén tu vida en santidad Deja las cosas que están manchando Tu vestidura de santidad Porque con manchas y con arrugas Al cielo nunca podrás entrar Cristo ya dijo en su escritura Su libro santo que es la verdad Que una iglesia sin manchas ni arrugas Pronto el Señor viene a llevar Que una iglesia sin manchas ni arrugas Pronto el Señor viene a llevar Pronto el Señor viene a llevar Tu束 al Señor era encontrar Gracias te damos Señor en este día, porque mi hermano cumpleaños soy A Dios le pido que él le ayude y le sirva a Dios con todo amor Hoy te deseamos felicidades por los cumpleaños que Dios te dio Gracias al Padre, gracias al Hijo y al Espíritu Santo también A Dios le pido que él le ayude, le dé más fuerzas para poder vencer Todo problema y tantas cosas, y venceremos en el nombre de Jesús Hoy te deseamos felicidades por los cumpleaños que Dios te dio Gracias al Padre, gracias al Hijo y al Espíritu Santo también Que terrible fue el pasado, todo triste y desolado, todo lleno de maldad Sin ilusión de vivir, solo sufrir y sufrir, que terrible soledad La vida es una quimera, es una ave pasajera, que se va, se va, se va y se va Hay que saberla llevar, no se vaya a maltratar Que se va, se va y se va Hoy me gozo en el presente, Cristo está en mi plena mente, siento su amor en mi ser Qué lindo es andar con él, quiero serle siempre fiel, olvidado está el ayer La vida es una quimera, es una ave pasajera, que se va, se va y se va Hay que saberla llevar, no se vaya a maltratar Pues se va, se va y se va ¿Qué será de mi futuro? Yo lo sé, yo estoy seguro, sé que en sus manos estoy No me importa lo que venga, que su gracia me sostenga, sé que a su encuentro yo voy La vida es una quimera, es una ave pasajera, que se va, se va y se va Hay que saberla llevar, no se vaya a maltratar Pues se va, se va y se va 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 Ya dejé yo la senda del mar Ahora vivo en caminos distintos Yo no quiero mi vida perder Voy siguiendo los pasos de Cristo Hoy disfruto una paz verdadera Soy feliz, muy feliz cual ninguno Por estrechos caminos yo voy Voy siguiendo al salvador de este mundo Seguiré en postre mi salvador Aunque el mundo tenga enemigo Yo gozoso le sirvo al Señor Por la senda estrecha yo le sigo Le doy gracias a Cristo Jesús Para Él todos mis cantos son Por mis culpas murió en una cruz Él fue el pago de mi salvación Seguiré en postre mi salvador Seguiré en postre mi salvador Aunque el mundo tenga enemigo Yo gozoso le sirvo al Señor Por la senda estrecha yo le sigo Que grande el amor de Dios Que cubre toda la tierra No quiera está su justicia Su mano está donde quiera Ayuda al necesitado Al enfermo le da victoria Y aquel que no le conoce Le está brindando su gloria Yo vi de ascender a Cristo En una nube Tan fuerte su resplandor Que allí me detuve Quise mirarle su rostro Pero no pude Y allí desperté llorando De un sueño que tuve Si quieres ir a la gloria Tendrás que ser tu apartado Y comprobarle a mi Cristo Lo mucho que has trabajado Cuando allá se pase lista No te vayas a ser un lado Y pierdas en un instante Lo mucho que tu has deseado Yo vi de ascender a Cristo Yo vi de ascender a Cristo En una nube Tan fuerte su resplandor Y allí me detuve Quise mirarle su rostro Pero no pude Y allí desperté llorando De un sueño que tuve Vamos a glorificarle Porque solo lo merece Vamos a glorificarle A lavar su nombre Porque lo merece Vamos a glorificarle Porque solo lo merece Vamos a glorificarle A lavar su nombre Porque lo merece Cristo volverá en su gloria Y nos llevará consigo En el cielo gozaremos Y alegraremos Porque es nuestro amigo Viene mi Cristo pronto Por su pueblo amado Que la ha redimido No viene por religiosos Ni por fariseos No por sus hijos Por aquellos que le alaban Y le glorifican Con su corazón Y que nunca se avergüen En decir que somos Los hijos de Dios Y que nunca se avergüen En decir que somos Los hijos de Dios Vamos a glorificarle, porque solo lo merece Vamos a glorificarle, a lavar su nombre, porque lo merece Vamos a glorificarle, porque solo lo merece Vamos a glorificarle, a lavar su nombre, porque lo merece Cristo volverá en su gloria, y nos llevará consigo En el cielo gozaremos y alegraremos, porque es nuestro amigo Viene mi Cristo pronto por su pueblo amado que la ha redimido No viene por religiosos ni por fariseos, solo por sus hijos Por aquellos que le alaban y le glorifican con el corazón Y que nunca se avergüenzan en decir que somos los hijos de Dios Y que nunca se avergüenzan en decir que somos los hijos de Dios Yo ya probé la amargura de un error Como David, lo confieso ante el Señor Ahora sé, cuánto duele una caída Ahora sé, cuánto duele una caída Ahora sé, qué llorar le goz de Dios Pero por fe, pero por fe, yo me levantaré Le pido a Dios que no abandone a un caído Y ni desprecie a quien le busca arrepentido Yo caminé por la senda más gloriosa Y conocí las bendiciones del Señor Pero una piedra en el paso del camino Me hizo caer, oh qué triste decepción Pero por fe, pero por fe, yo me levantaré Pero por fe, pero por fe, yo me levantaré Aún del polvo me levantaré Le pido a Dios que no abandone a un caído Y ni desprecies a quien le busca arrepentido Un día que Cristo Cuando me habló Yo le escuché su palabra Cuando yo andaba en el mundo Solo y perdido Luego él me dijo a mí Hijo querido Deja de tanto pecar Vente conmigo Ahora soy hijo de Dios Nunca lo podré negar Si el mundo me daba pobreza Cristo me ofrece riqueza Para poder comprobar Quiero que el mundo lo sepa Los milagros que Dios hace A todo aquel que le acepta Yo nunca podré olvidar Lo que Dios hizo conmigo Que siendo un vil pecador Cristo es mi mejor amigo Es quien puede perdonar A este mundo perdido Ahora soy hijo de Dios Nunca lo podré negar Si el mundo me daba pobreza Si el mundo me daba pobreza Cristo me ofrece riqueza Para poder comprobar Quiero que el mundo lo sepa Los milagros que Dios hace A todo aquel que le acepta Si el mundo lo supone Sufri agonía el señor del universo Cuando el traidor lo entregaba con un beso Siendo azotado por los hombres aquellos Estando herido perdón pidió por ellos En mi sueño yo vi que te azotaba Y corrí señor a defenderte Pero el verdugo yo pensaba era otro Al ver su cara señor yo vi mi rostro Allá en el cielo no vive el que adoramos Hay una obra del hombre y de sus manos Son las heridas de la lanza y de los clavos Son las heridas que sufrió para salvarnos En mi sueño yo vi que te azotaba Y corrí señor a defenderte Pero el verdugo yo pensaba era otro Al ver su cara señor yo vi mi rostro Yo tengo una esperanza Muy grande y muy firme Y allá en las mansiones a Dios he de ver Por eso he confiado en su amor sagrado Como fiel soldado Yo voy a luchar Cristo bendito del cielo Es el que me ha de ayudar Para llegar a la gloria Donde yo voy a morar Donde yo voy a morar Yo soy el pagador De Cristo el salvador Me voy a preparar Y a predicar su amor Y a predicar su amor El día ya se acerca Señales ya se ven Que Cristo está a las puertas Diciendo ven y ven Cuando yo me vaya De esta triste tierra Un grato recuerdo Les voy a dejar Un grato recuerdo De mis aflicciones Que allá hay las mansiones Nos hemos de ver Cristo bendito del cielo Es el que me ha de ayudar Para llegar a la gloria Donde yo voy a morar Yo soy embajador De Cristo el salvador Me voy a preparar Y a predicar su amor El día ya se acerca Señales ya se ven Que Cristo está a las puertas Diciendo ven y ven Si cruzas este valle tenebroso Sin luz en tu camino Sin luz en tu camino Y fatigado Sin nadie a tu clamor Ha respondido No temas que el Señor Está contigo Jesús es viva Fuente de consuelo Que quita los pesares Desde la vida Él trajo Cual paloma Desde el cielo El bálsamo De paz Al alma herida Trae al Señor Cuidados y quebrantos Y ven a Él Con toda tu impureza Limpio te hará En su bondad inmensa Te llenará De amor divino y santo Escucha el amoroso llamamiento De Cristo inocentísimo Cordero Él vino a redimirnos Él vino a redimirnos Con su sangre Muriendo escarnecido En el madero Trae al Señor Cuidados y quebrantos Y ven a Él Con toda tu impureza Limpio te hará En su bondad inmensa Te llenará De amor divino y santo Las nueve de la mañana Era un catorce de enero Era un catorce de enero Mataron a Jorge Bravo Un siervo Del Dios eterno Era el pastor De una iglesia Predicaba el Evangelio La hora había llegado A su asesino le dijo Lo que gastas en licor Compra el pan de tus hijos Ya no sigas más pecando Entrégate a Jesucristo Un domingo en el templo Él se reconcilió La iglesia estaba reunida Allí perdón les pidió Les recomiendo Les dijo Que sean fieles a Dios La iglesia y sus hermanos Perdonan al asesino Rogamos todos a Jehová Que venga arrepentido Jesús vino a perdonar Y a salvar al perdido Su muerte no ha sido en vano Es como una semilla Que al morir en la tierra Nace una planta con vida La palabra que él predicó Nunca volverá vacía Gente de todo su pueblo En la tumba le lloró En la tumba le lloró Quiso mucho a su pueblo Su querido agua del sol Todos recuerdan a Jorge Ya está con el Señor Música 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 En las calles de una ciudad Música Entre la gente oí gritar Y el que gritaba Decía así Música Cristo te ama Jesucristo te ama Música Él murió por ti Música Puse mucha atención Era un joven predicador Muy cansado se veía Música Pero él seguía predicando Porque el día iba declinando Música Quería su misión terminar Música Le pregunté muy curioso Porque predicaba ansioso Con su mano Con su mano Él me enseñó Música La llevó A su corazón Y me dijo Cuanto amo a Dios Música Música Él es mi salvador Música Música Sus labios se habían resecado Todo el día había predicado La bendita palabra de Dios Música Música Le puse agua en sus manos Música Y le di un saludo de hermano Música Era un siervo de Dios Música Música Libro de Apocalipsis Capítulo 22 Que aquí yo vengo pronto Así dice el Señor Viene a recompensar A todos que trabajaron A todos que trabajaron Predicaron en su nombre Y nunca se avergonzaron Música Música Ya viene Ya viene Ya viene Ya viene Mi salvador Ya viene Ya viene Ya viene Mi redentor Ya viene Ya viene Viene por los redimidos Ya viene Ya viene Pues todo ya está cumplido Música Dice el amor Don Pedro Que en su venida No tarda Dios quiere Que te arrepientas Así dice Su palabra Música Música Ya viene Ya viene Ya viene Ya viene Mi salvador Ya viene Ya viene Ya viene Mi redentor Ya viene Ya viene Viene por los redimidos Ya viene Ya viene Pues todo ya está cumplido Música 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 Estuvo muerto Música Pero el resucitó Música Estuvo en la tumba Música Música Con poder Se levantó Música Él es Jesús Música Mis pecados Perdonó Música 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 Con su sangre Me limpió Música 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 Él vive Él vive Música 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 Yo siento Yo siento De su amor Música Música Él vive Él vive Aquí en mi corazón Música Música Él vive Él vive Música 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 Yo siento Yo siento De su amor Música Él vive Él vive Él vive Aquí en mi corazón Música 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 Subió al cielo Música Música Una nube Lo llevó Música Música Yo espero su regreso Música Porque así Porque así Lo prometió Música Música Él vive Él vive Música 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 Él vive Él vive Él vive Él vive Aquí en mi corazón Música Música Él vive Él vive Música Música Yo siento De su amor Música Música Él vive Él vive Él vive Él vive Él vive Música El rapto viene señores Música Será un suceso mundial Música Las tumbas darán sus muertos, esa será la señal El rapto viene señores Música Será un suceso mundial Música Cinco vírgenes prudentes Música Bien preparadas están Música A recibir al esposo que a la puerta está El rapto viene señores Música Será un suceso mundial Música Hay un dicho en este mundo que se ha hecho muy popular Que los hombres nunca lloran, allí si van a llorar El rapto viene señores Música Será un suceso mundial Música 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 Debes estar preparado Música Música Como ladrón llegará Música Música A levantar a su iglesia Que preparada ya está El rapto viene señores Música 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 Será un suceso mundial Música Música Hay un dicho en este mundo que se ha hecho muy popular Que los hombres nunca lloran, allí si van a llorar El rapto viene señores Música 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 Será un suceso mundial Música 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 No te pregunto por qué me han pasado tantas cosas Música Si yo he sido infiel, te pido misericordia Música Música Tus ojos que me ven Música No me puedo esconder Música Jesús de misericordia Música Música No te pregunto por qué Música Porque yo mismo lo sé Porque yo mismo lo sé Música Si me corriges me amas Y si es para mi bien Música Sigue usando tu vaga Música Música No te pregunto por qué me han pasado tantas cosas Música Yo sé Yo sé que eres fiel Y tendrás misericordia Música Ya no quiero más pecar Apártame del mal Jesús de misericordia Música No te pregunto por qué Música Música Porque yo mismo lo sé Música Música Si me corriges me amas Y si es para mi bien Música Sigue usando tu vara Música Música Nunca, nunca, nunca seré yo el mismo Música Música Nunca, nunca, nunca seré yo el mismo Música Desde que acepté A mi salvador Música Nunca, nunca, nunca seré yo el mismo Música Si aceptas a Cristo tú serás salvo Música Si aceptas a Cristo tú serás salvo Música Música No lo dudes más Música Él te salvará Música Si aceptas a Cristo tú serás salvo Música Deja que te toque el Señor 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 Deja que el Espíritu Santo Te cambie tu vida Por una mejor Deja que el Espíritu Santo Te cambie tu vida Por una mejor Música Nunca, nunca, nunca serás tú el mismo Nunca, nunca, nunca serás tú el mismo Si dejas que el Señor toque tu corazón Nunca, nunca, nunca serás tú el mismo Si aceptas a Cristo tú serás salvo Si aceptas a Cristo tú serás salvo No lo dudes más, Él te salvará Si aceptas a Cristo tú serás salvo Deja que te toque el Señor 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 Deja que el Espíritu Santo te cambie tu vida por una mejor Deja que el Espíritu Santo te cambie tu vida por una mejor ¡Suscríbete al canal! Otra vez el Señor fue conmigo Otra vez Él me ha bendecido Otra vez se cumplió su promesa Otra vez en su nombre vencido Otra vez se cumplió su promesa Otra vez en su nombre vencido Otra vez brilla en mí la esperanza Otra vez tengo nueva alabanza Otra vez ante Dios yo me humillo Otra vez pongo en Él mi confianza Otra vez ante Dios yo me humillo Otra vez pongo en Él mi confianza Otra vez tengo un nuevo motivo Otra vez veo en Dios un amigo Otra vez yo me siento endeudado Otra vez con más ganas le sirvo Otra vez yo me siento endeudado Otra vez con más ganas le sirvo Otra vez brilla en mí la esperanza Otra vez tengo nueva alabanza Otra vez con más ganas le sirvo Otra vez ante Dios yo me humillo Otra vez con más ganas le sirvo 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 Música Oh Señor, que puedo darte, si en lugar de darte algo, siempre pido que me des. Música Oh gran Dios, te necesito, todo el tiempo y cada instante, lo sabes tú que me ves. Música Señor, que puedo darte, si todo hay que pedirte. Música Perdiste, porque todo me das, a ti quiero agradarte. Música Perdóname Señor, Señor, que puedo darte. Música Oh mi Dios, perdón te pido, porque cuando hablo contigo, a veces hay poca fe. Música Gratitud, también te pido, para dar gracias por todo, lo que has hecho y vas a hacer. Música Señor, que puedo darte, si todo hay que pedirte. Música Si te ofrezco mi vida, esa tú me la diste, porque todo me das. Música A ti quiero agradarte, perdóname Señor, Señor, que puedo darte. Música 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 Cuando pases por el fuego, es probado nuestro. Música Música Dando gloria, dando gloria, dando gloria al Salvador. Música Música Sus discípulos y amantes y a sus consiervos también. Música Música Tú les diste la promesa, no se vayan de Jerusalén. Música 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 A la vuelta de la vida, ángeles, vendrán con Cristo. Música A llevar sus escogidos, que serán por fiel testigo. Música Música No se vayan de Jerusalén, esperen lo prometido. Música Mandaré al consolador, que será por fiel testigo. Música 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 En esas tinieblas me viste Y solo tu amor me salvó Me diste la luz de una aurora Que un día con su luz me alumbró Quitaste dolor y tristeza Me diste la paz y el perdón Yo soy tuya y tuya seré No permitas que pierda la fe El maligno me quiere apartar Pero tuya y muy tuya seré Música Que día tan feliz yo recuerdo Cuando por mi dueño salí Música Dejando ese mundo perverso Que solo me hizo sufrir Música Yo soy tuya y tuya seré No permitas que pierda la fe El maligno me quiere apartar Música Pero tuya y muy tuya seré Música Hoy es un día glorioso Hoy es un día de fiesta El rapto de la iglesia Se va a verificar Ya se va de esta tierra El pueblo redimido Jesús ha prometido Que lo vendrá a llevar No ves como este mundo Se hunde en la miseria No ves como las guerras No ves como las guerras Lo azotan sin piedad No ves como se impone El hambre y la violencia Se extingue la vergüenza No existe la moral No ves que el pueblo santo Se siente conmovido Y muchos han caído Ante el cruel vendaval Estas son las señales Del glorioso regreso Del rey del universo Del príncipe de paz El glorioso regreso Del Señor Jesucristo Para quien no esté listo Será lamentación Porque al irse la iglesia Comenzará el conflicto Y se dará principio A la gran tribulación No ves como este mundo Se hunde en la miseria No ves como las guerras Lo azotan sin piedad No ves como se impone El hambre y la violencia Se extingue la vergüenza No existe la moral No ves que el pueblo santo Se siente conmovido Y muchos han caído Ante el cruel vendaval Estas son las señales Del glorioso regreso Del rey del universo Del príncipe de paz Música Música ¡Gracias por ver! ¡Gracias por ver! ¡Gracias por ver! ¡Gracias por ver! ... 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 Retuvimos como impío, más despreciado, pero él vino a salvarnos Este es la fuente carmesí que en el Calvario Que en el costado de Jesús pudo manar Este es la fuente carmesí de sangre y agua Para poder al pecador salvar Me amas, me amas, sí me amas Porque una y otra vez, Señor, tú me interrogas Tu orgullosa voz, comadrino de aves Tú sabes que te amo, Señor, tú bien lo sabes Y estando más amarga tu pregunta Y estando más amarga tu insistencia Tanto que es el Señor que en mi conciencia Un negro velo, mi traición apunta Me amas, me amas, sí me amas Tu sangre redentora, todas mis culpas quita Y tú mejor que nadie, sabes que te amo Tú sabes que te amo, Señor, tú bien lo sabes Y estando más amarga tu insistencia Y estando más amarga tu insistencia Tanto que es el Señor que en mi conciencia Un negro velo, mi traición apunta Me amas, me amas, sí me amas ¡Gracias! 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 En esta vida todo se acaba Las cosas nuevas todas se acaban Pues solo Cristo es el amigo eterno El amigo más grande, el amigo de mi alma ¿Qué pasaría si Él ya viniera Y todo su pueblo Él se llevara? Ningún amigo en este mundo le podría ayudar Y hoy te digo que todavía hay tiempo Todavía hay tiempo, búscale, búscale Hoy es el tiempo de salvación Todavía hay tiempo, búscale, búscale Y te aseguro que serás feliz Música Quiero decirte que Él es tu amigo Que le interesas de lo que basta Ningún amigo en este mundo le podría ayudar Y hoy te digo que todavía hay tiempo Todavía hay tiempo, búscale, búscale Hoy es el tiempo de salvación Todavía hay tiempo, búscale, búscale Y te aseguro que serás feliz Música Manos milagrosas Son las de Cristo Jesús Clavadas en un madero Clavadas en una cruz Pudo haberte amado ángeles Que le vinieran a salvar Pero Él dio su vida Para tu vida salvar Música Quieres conocer Quieres conocer Quieres conocer A mi Cristo Jesús El que dio su vida Clavado en una cruz Ven a Cristo ahora Él te quiere salvar El que dio su vida Para tu vida salvar Música 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 Quieres conocer Quieres conocer A mi Cristo Jesús El que dio su vida Clavado en una cruz Ven a Cristo ahora Él te quiere salvar El que dio su vida Para tu vida salvar Quieres conocer A mi Cristo Jesús El que dio su vida Para tu vida salvar Música 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 Nos despedimos Con un amor profundo Música De los hermanos De los hermanos De esta congregación Música 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 Rogando a Dios Que nada en este mundo Música Nos impida vernos En otra ocasión Nos impida vernos En otra ocasión Música Música Y si acaso Aquí ya no nos vemos Música Música Al momento Nos iremos Con Dios Música Música Y cuando estemos Todos allá en el cielo Música Música Dando gracias Y alabanzas al Señor Dando gracias Y alabanzas al Señor Música 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 Y si acaso Aquí ya no nos vemos Música Al momento Nos iremos Con Dios Música Música Y cuando estemos Todos Allá en el cielo Música Música Dando gracias Y alabanzas al Señor Dando gracias Y alabanzas al Señor Música 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 Las armas no le faltaron Muy conocido En la región Música Al mando de Genaro Ramos Él fue un gran gatillero Música Música Fue de los más temidos Fue de los más temidos De su natal Bramadero Música 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 Un día Que no lo esperaba Le dijo Su general Música 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 Como empuñaste Como empuñaste las armas Hoy pongo la Biblia en tus manos Música Después de haberla leído Decides tú de tu vida Música Llegó por completo las armas Cambiándolas por la Biblia Música Música Predicador incansable Con muchos años de edad Música Música Él predicó en estos pueblos Cuatlanes y soledad Música Él fue también un pastor Del templo llamado la Hermosa Música Música Predicaba en bramaderos Y el Señor derramaba su gloria Música Él durmió en las montañas Siendo un gran misionero Música Música Oraba y ayunaba Pidiendo por todos los pueblos Música Año del noventa y siete El día seis de enero Música Fue un día muy hermoso Él fue llamado al cielo Él fue llamado al cielo Música Música Mi madre oraba por mí Música Música Cuando yo era un pecador Música Música Le presentaba al Señor Música Música Una humilde petición Música 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 Una gran regeneración Música Eso era lo que ella le mandaba en su bendición Música Música Escuchó la petición Escuchó la petición De mi madre en la oración Música Mi madre elevaba su voz Música 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 Hacia el cielo en la oración Música 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 Mas nunca quise escuchar Música Música Los consejos de su voz Música 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 Oh que gozo hay en mi alma, porque Cristo me salvó, escuchó las peticiones de mi madre en la oración. La esperanza de todos cristianos es llegar con Cristo a morar. En el reino de luz y de gloria, donde todos sus hijos están, las moradas donde él nos espera, son de vida, de gozo y de paz. Con su sangre nos vino a comprar, y a los fieles promete ayudar. Cuantas veces los fieles sufrieron, que guardaron sus vidas por él, y sus nombres escritos ya fueron en el libro de vida de él. La esperanza de todos cristianos es llegar con Cristo a morar. En el reino de luz y de gloria, donde todos sus hijos están. Las moradas donde él nos espera, son de vida, de gozo y de paz. Con su sangre nos vino a comprar, y a los fieles promete ayudar. Cuantas veces los fieles sufrieron, que guardaron sus vidas por él. Y sus nombres escritos ya fueron en el libro de vida de él. La esperanza de todos cristianos es llegar con Cristo a morar. En el desierto, fue Jesús mi salvador. Cuando yo andaba perdido, en los placeres del mar. Vino a encontrar un amigo que me pudiera ayudar. Vino a encontrar un amigo que me pudiera ayudar. Bendito samaritanos, tú me llevaste al mesón. Donde atendieron las quejas de mi pobre corazón. Música Donde vendaron mi alma, de las heridas del mar. Donde bebí el agua fresca, de la fuente eterna. Pecado atormentado, vengo hoy mismo hacia la cruz. Música Donde te espera el cordero, para darte la salud. Música Bendito samaritanos, tú me llevaste al mesón. Música Donde atendieron las quejas de mi pobre corazón. Música Donde atendieron las quejas de mi pobre corazón. Donde vendaron mi alma, de las heridas del mar. Música Donde bebí el agua fresca, de la fuente eterna. Música Música Donde bebí el agua fresca, de la fuente y despedida. Música Donde bebí el agua fresca, de la fuente y despedida. Música Pastor, te bendigo por lo que me das Si nada me das, también te bendigo Te sigo riendo, si entre rosas vas Si vas entre carros y zarzas te sigo Contigo y no menos, contigo y no más Y siempre contigo Pastor, te bendigo por lo que me das Si nada me das, también te bendigo Te sigo riendo, si entre rosas vas Si vas entre carros y zarzas te sigo Contigo y no menos, contigo y no más Y siempre contigo El fin del mundo se acerca ya Y el evangelio se acabará Y a las señales se están mirando Se está cumpliendo lo que escrito está En aquel día andarán las gentes Desesperadas por su maldad Será el lloro y el trujir de dientes Los que predican ya no existirán Querido amigo, Cristo te llama No hagas duro tu corazón Ríndete a Cristo, Él quiere tu alma Y tendrás parte en la resurrección A cielo vuelen todos los santos Los que sufrieron por el Señor Los que sufrieron por el Señor Al cielo vuelen todos mis cantos Los que dedico a mi Salvador Querido amigo, Cristo te llama Querido amigo, Cristo te llama No hagas duro tu corazón Ríndete a Cristo, Él quiere tu alma Y tendrás parte en la resurrección No, 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 no Qué bonito es conocer a Cristo Qué bonito es sentirlo en el alma Es un gusto que viene del cielo Una cosa que no sé es dejarla Qué alegría siento yo en mi alma Nadie en este mundo logrará quitarla No soy pobre porque yo soy rico No soy pobre porque tengo a Cristo Más los ricos sin Cristo son pobres Y los pobres con Dios somos ricos La venida de Cristo a este mundo Ya está cerca más yo no sé cuándo Una cosa si puedo decirle Ya estoy listo y la estoy esperando Hay de aquellos que a Cristo no acepte El final de este mundo se le está llegando No soy pobre porque yo soy rico No soy pobre porque tengo a Cristo Más los ricos sin Cristo son pobres Y los pobres con Dios somos ricos Yo soy rico Soy misericordia Y los pobres sin Cristo sean pobres Yo solo espero ese día cuando Cristo volverá, yo solo espero ese día cuando Cristo volverá. A pan y todo trabajo para mí terminará, cuando Cristo venga a su reino me llevará. Ya no me importa que el mundo me desprecie por doquier, ya no soy más de este mundo, soy del reino celestial. Yo solo espero ese día cuando me levantaré de la tumba fría con un cuerpo ya inmortal. Música Entonces ahí triunfante, victorioso estaré. Música A mi Señor Jesucristo cara a cara le veré. Música Allí no habrá más tristezas ni trajos para mí. Con los redimidos al cordero alabaré. Música A donde puedes ir, donde puedes estar, donde quiera que tú vayas todo ojo te va. Música Es mentira, no es verdad, de la vida que te das, nada tienes, nada es tuyo, eres polvo nada más. Música 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 Eres polvo nada más. Música Música No pienses escapar de la ira que vendrá, trofecías que se han cumplido, otras por cumplir te están. Música Música Un diluvio no vendrá, fuego eterno si será, quemará tu cuerpo y alma si no amas de verdad. Música Música Eres polvo nada más. Música Nada tienes, nada es tuyo, eres polvo nada más. Música 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 Nos despedimos con un amor profundo. Música Que los hermanos de esta congregación, rogando a Dios que nada en este mundo, nos impide vernos en otra ocasión, nos impide vernos en otra ocasión. Música Música Y si acaso aquí ya no nos vemos, al momento nos iremos contigo, y cuando estemos todos allá en el cielo. Música Dando gracias y alabanzas al Señor, dando gracias y alabanzas al Señor. Música Nos despedimos con un amor profundo, de los hermanos de esta congregación. Música 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 Y si acaso aquí ya no nos vemos, al momento nos iremos contigo, y cuando estemos todos allá en el cielo. Música 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 Preciosas piedras alumbraban su fachada, y su apariencia y su diseño es el mejor. Música 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 Al recordar cuanta pobreza había sufrido Jesús me dice yo a ti te he amado tanto Aunque en mi nombre tú no habías conocido Nadie podrá quitarte lo que yo te he dado Pues las mansiones cada una tiene dueño Con letras de oro vi mi nombre ahí grabado Lo que yo vi fue realidad y no fue un sueño A través de mi ventana yo vi caer la nieve Y la leña preparé para encender la hoguera Pero no quise dejar entrar a nadie Aunque el frío cruel sufrieran los de afuera Aquellos mismos que en el verano Les hablé y les canté del amor Ya no volverán en la primavera A escuchar mis canciones de amor El amor no solamente se predica El amor también se vive y se practica Hacia el cielo levantemos una mano Y con la otra extendamosla al hermano Oh qué hermoso será el poder ayudar Y saber cómo se debe amar A través de mi ventana Yo vi caer la nieve y la leña preparé Para encender la hoguera Pero no quise dejar entrar a nadie Aunque el frío cruel sufrieran los de afuera Aquellos mismos que en el verano Les hablé y les canté del amor Ya no volverán en la primavera A escuchar mis canciones de amor El amor no solamente se predica El amor también se vive y se practica Hacia el cielo levantemos una mano Y con la otra extendamosla al hermano Oh qué hermoso será el poder ayudar Y saber cómo se debe amar Oh qué hermoso será el poder ayudar Y saber cómo se debe amar O qué hermoso será el poder ayudar Levante las manos todos Para alabar a Jesús Levante las manos todos Porque ya no está en la cruz Levante las manos todos Para alabar a Jesús Levante las manos todos Porque ya no está en la cruz Mi alma te alabará Mi alma te alabará Porque a la diestra del Padre Mi Jesús se encuentra allá Mi alma te alabará Mi alma te alabará Mi alma te alabará Porque a la diestra del Padre Mi Jesús se encuentra allá Oh Señor Grande es tu amor Con tu presencia Goza mi corazón Oh Señor Grande es tu amor Con tu presencia Goza mi corazón Al escuchar tu palabra De gozo me lleno yo Yo siento paz en mi alma Y una grande bendición Al escuchar tu palabra De gozo me lleno yo Yo siento paz en mi alma Y una grande bendición Mi alma te alabará Mi alma te alabará Porque a la diestra del Padre Mi Jesús se encuentra allá Mi alma te alabará Mi alma te alabará Mi alma te alabará Porque a la diestra del Padre Mi Jesús se encuentra allá Oh Señor Grande es tu amor Con tu presencia Goza mi corazón Oh Señor Grande es tu amor Con tu presencia Goza mi corazón Lo sino con tu paso de laье Te alabará Te alabará Te alabará Tu aude Con tu paso Música Del fondo de mi alma surge una plegaria Mas yo no encuentro forma o expresión para explicarla Mas yo no encuentro llanto, ni música o palabra Y clamo como el ciervo cuando sediento brama Es una sed terrible, es una sed terrible, es una sed de mi alma Sé de paz, sé de amor, tengo sed de comprensión Pero el Cristo de esa María, agua viva me ofreció Y pude saciar mi sed, que era una sed de Dios Música El mundo es cual desierto y el hombre es caminante Ahí los espejismos del pecado son como sol calcinante Oasis de agua viva, imposible de encontrarse Y el hombre se fatiga en busca de agua viva Música Pero si acepta a Cristo, pero si acepta a Cristo Pronto sus desmitigas Sé de paz Sé de paz Sé de amor Sé de amor Tengo sed Sé de paz De paz Sé de paz Música ¿Qué hicieras tú si hoy viniera Jesucristo? ¿Qué hicieras tú si hoy viniera el Salvador? No esperes más, pues ya está dicho en su palabra Cuando nadie lo espere el Hijo del Hombre aparecerá Cuando nadie lo espere el Hijo del Hombre aparecerá Música Si será de día, nadie lo sabe Si a la medianoche, nadie lo sabe Si al cantar el gallo, nadie lo sabe No esperes más, pues ya está dicho en su palabra Cuando nadie lo espere el Hijo del Hombre aparecerá Cuando nadie lo espere el Hijo del Hombre aparecerá ¿Qué hicieras tú si hoy viniera Jesucristo? ¿Qué hicieras tú si hoy viniera el Salvador? No esperes más, pues ya está dicho en su palabra Cuando nadie lo espere el Hijo del Hombre aparecerá Cuando nadie lo espere el Hijo del Hombre aparecerá Si será de día, nadie lo sabe Si será de día, nadie lo sabe Si a la medianoche, nadie lo sabe Si al cantar el gallo, nadie lo sabe No esperes más, pues ya está dicho en su palabra Cuando nadie lo espere el Hijo del Hombre aparecerá Cuando nadie lo espere el Hijo del Hombre aparecerá No esperes más, pues ya está dicho en su palabra Pronto regresa el Sembrador que un día se fue Lo que sembró en el mundo viene a levantar Ya está muy cerca su venida, pues muy bien se ve Los campos blancos listos ya para cegar Esa semilla que a los dos se entregó Por todo el mundo la esparcieron sin temor También cayó en mi corazón y así fructificó Cambiando el triste y cruel destino en gran amor Aleluya, 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 aleluya Aleluya, aleluya, aleluya a mi señor Aleluya, aleluya pronto viene mi señor Esa semilla tú la puedes encontrar Es su palabra que en un libro se escribió También cayó en mi corazón y así fructificó Cambiando el triste y cruel destino en gran amor Esa semilla que a los dos se entregó Por todo el mundo la esparcieron sin temor También cayó en mi corazón y así fructificó Cambiando el triste y cruel destino en gran amor Aleluya, aleluya, aleluya a mi Señor Aleluya, aleluya, pronto viene mi Señor Música Oh Señor ¿Qué puedo darte? Si en lugar de darte algo Siempre pido que me des Oh gran Dios Oh gran Dios Te necesito Todo el tiempo a cada instante Lo sabes tú que me ves Señor Señor ¿Qué puedo darte? Si todo hay que pedirte Si te ofrezco mi vida Esa tú me ves Esa tú me la distes Porque todo me das A ti quiero agradarte Perdóname Señor 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 ¿Qué puedo darte? Oh mi Dios Oh mi Dios Oh mi Dios Perdón 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 te pido Porque cuando hablo contigo A veces hay poca fe A veces hay poca fe Gratitud También te pido Para dar gracias por todo Señor Lo que has hecho Lo que has hecho Y vas a hacer Señor ¿Qué puedo darte? Si todo hay que pedirte Si te ofrezco mi vida Esa tú me la distes Porque todo me das Porque todo me das A ti quiero alabarte Perdóname Señor 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 ¿Qué puedo darte? Perdóname Señor Señor Perdóname Señor Perdóname Señor Pedona Señor Cuando paso por aquí, por aquí y por allá Cuando paso por aquí, por aquí y por allá Todos se quedan mirando cuando ven que voy pasando Y me oyen que voy cantando a la casa de Jehová Todos se quedan mirando cuando ven que voy pasando Y se acercan preguntando Hermano, ¿pa' dónde vas? Hermano, ¿pa' dónde vas? Voy a la casa de Dios Él perdonó mis pecados y por eso le alabo yo Hermano, ¿pa' dónde vas? Voy a la casa de Dios Él perdonó mis pecados y por eso le alabo yo Yo le alabo con el canto y le alabo con la alabanza Porque su palabra dice que la vida es la alabanza Yo le alabo con el canto y le alabo con la alabanza Porque su palabra dice que la vida es la alabanza Música Cuando paso por aquí, por aquí y por allá Cuando paso por aquí, por aquí y por allá Todos se quedan mirando cuando ven que voy pasando Y me oyen que voy cantando a la casa de Jehová Todos se quedan mirando cuando ven que voy pasando Y se acercan preguntando Hermano, ¿pa' dónde vas? Hermano, ¿pa' dónde vas? Voy a la casa de Dios Él perdonó mis pecados y por eso le alabo yo Hermano, ¿pa' dónde vas? Voy a la casa de Dios Él perdonó mis pecados y por eso le alabo yo Yo le alabo con el canto y le alabo con la alabanza Porque su palabra dice que la vida es la alabanza Yo le alabo con el canto y le alabo con la alabanza Porque su palabra dice que la vida es la alabanza Él perdonó mis pecados y por eso le alabo con la alabanza El canto y le alabo con el canto y le refugio Familia mía, cuánto te amo Quiero que escuches todas las cosas que te diré Como quisiera que me entendieras Cuando te hablo del plan divino de mi Señor Sé cuánto sufres, pero no quieres Dejar todo eso que te hace daño por tu creador Familia mía Y si supieras cuánto clamo por sus vidas Como quisieras Que abrieras ese corazón Y recibieras Familia mía A Jesucristo Como quisieras Que me entendieras Cuando te hablo del plan divino de mi Señor Sé cuánto sufres, pero no quieres Dejar todo eso que te hace daño por tu creador Familia mía Y si supieras Y si supieras Cuánto clamo por sus vidas Como quisieras Que abrieras Que abrieras ese corazón Que abrieras ese corazón Y recibieras Que abrieras ese corazón Y recibieras Familia mía A Jesucristo A Jesucristo A Jesucristo A Jesucristo A Jesucristo Fui enviado por Dios A Jesucristo Me encomendó un alabón Yo no sabía que hacer Pero el todo proveyó bello, te puso a ti en mi camino, se realizó la labor, gracias hermano mío, gracias por tu ofrenda de amor. Dios te bendiga hermano, y te dé mal bendición, un alma fue rescatada, gracias por tu ofrenda de amor. Fui enviado por Dios, Él ya tenía su plan, Dios solo era una parte, tú eras la otra mitad. Me apoyaste hermano mío, se realizó la misión, yo cumplí con mi trabajo, gracias por tu ofrenda de amor. Dios te bendiga hermano, y te dé mal bendición, un alma fue rescatada, gracias por tu ofrenda de amor. Amor No quedaremos por ello, de obedecerte oh rey, la estatua que levantaste, en transgresión de la ley. Dijo el rey de Babilonia, Sadrach, Mesach y Abednego, varones del alto Dios, fueron echados al fuego. Dijo el rey de Babilonia, todito lleno de espanto, porque mandó a quemar tres, y al momento fueron cuatro. Sus cuerpos no se quemaron, ni su ropa se manchó, la fe eran de nuestro Dios, de las llamas los libros. Dijo el rey de Babilonia, Sadrach, Mesach y Abednego, Varones del alto Dios, salgan del horno de fuego. Por mí se pone el decreto, en todo género y lengua, bendito es Dios de estos hombres, en el cielo y en la tierra. Sus cuerpos no se quemaron, ni su ropa se manchó, la fe eran de nuestro Dios, de las llamas los libros. Hoy quiero cantar contento, muy contento de verdad, les quiero compartir algo que traigo de novedad. Por mucho es desconocido, que el diablo nos causa mal, más nada hace sin permiso de mi Padre Celestial. Y si mi Padre permite que me dé una zarandeada, es porque mi Padre sabe que el diablo no me hace nada. El diablo es un miserable y aún a Cristo se acercó, el Señor con su palabra miserable derrotó. Como no pudo con Cristo, vino a darse una calada, a ver si podía conmigo, pero le dio una avergonzada. Y si mi Padre permite que me dé una zarandeada, es porque mi Padre sabe que el diablo no me hace nada. Y si mi Padre permite que el diablo no me hace nada. Caminando una vez, por la ribera de un río. Música Platicaba con mi alma, que grande es el Dios mío. Contemplaba la belleza y la hermosura del campo Y escuchaba de las aves entonar su dulce canto Y al voltear a mis espaldas, cuánta tristeza sentí En la arena humedecida, solo dos huellas vi Me sentí tan solo y triste Que con dolores clame ¿Dónde estarán sus promesas? No te desampararé Fue tan grande mi tristeza Que otra vez pregunté ¿Dónde estarán sus promesas? Clama y te responderé Quiero una voz muy dulce Con amor me contestó Tú no estás desamparado Porque a tu lado estoy yo Y las huellas que tú has visto Esos son mis pies descalzos Porque te llevo en mis brazos Porque te llevo en mis brazos Tú no estás desamparado Yo siempre estoy a tu lado Hijo mío, hijo mío Tú no estás desamparado Y las huellas que tú has visto Esos son mis pies descalzos Porque te llevo en mis brazos Porque te llevo en mis brazos Le doy gracias a Cristo y a mi padre por cuidar Cuidar mi madrecita y cada uno en el hogar Por darme ese consejo de sinceridad Mas él nunca pensaba lo que había de escuchar Le dije yo a mi padre me iré del hogar Él se quedó sentado mirándome lo más Me dijo hija mía A tu casa jamás A tu casa jamás A tu casa jamás Hijo hija mía Hijo hija mía Me dijo hija mía Hijo hija mía Mejor tú dale a Cristo una oportunidad Si cae el mundo es falsedad y sus placeres son maldad Quizás no regresarás a tu casa jamás La dulce presencia de Dios está en este lugar El Espíritu Santo sobre la iglesia se va a derramar La dulce presencia de Dios está en este lugar El Espíritu Santo sobre la iglesia se va a derramar Solamente alábalé, solamente alábalé, solamente alábalé con el corazón Solamente alábalé, solamente alábalé, solamente alábalé con el corazón Si quieres sentir también como yo la presencia de Dios Levanta tus manos, abre tu boca y alábalas a Dios Si quieres sentir también como yo la presencia de Dios Levanta tus manos, abre tu boca y alábalas a Dios Solamente alábalé, solamente alábalé, solamente alábalé con el corazón 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 En esta hermosa mañana, escucha a nuestros cantares Venimos a felicitarte, amigos y familiares El día en que tú naciste, naciste para un ideal Con personas como tú, nace la felicidad Ha llegado un nuevo día, de alegría y de felicidad Damos gracias al eterno, porque un año más te da La vida que Dios dará, usará en su labor Y que te dé muchos años, lo deseo de corazón Ha llegado un nuevo día, de alegría y de felicidad Damos gracias al eterno, porque un año más te da Música Música Yo no sé a lo que tú has venido, pero yo vine a alabar a Dios Yo no sé a lo que tú has venido, pero yo vine a alabar a Dios Yo vine, yo vine, yo vine, yo vine, yo vine a alabar a Dios Yo vine, yo vine, yo vine, yo vine a alabar a Dios Música Que contento estoy, que contento estoy En mi corazón En mi corazón Al cielo voy, esta es mi canción Gloria, aleluya Gloria, aleluya Que contento estoy, al cielo voy, esta es mi canción Gloria, aleluya Que contento estoy, al cielo voy, esta es mi canción Música Si tú quieres ir, si tú quieres ir, a Jerusalén Tienes que ser, como Cristo fue Música Si tú quieres ir, si tú quieres ir, a Jerusalén Tienes que ser, como Cristo fue Gloria, aleluya Que contento estoy, al cielo voy, esta es mi canción Gloria, aleluya Gloria, aleluya Que contento estoy, al cielo voy, esta es mi canción Gloria, aleluya Que contento estoy, al cielo voy, esta es mi canción Gloria, aleluya Que contento estoy, al cielo voy No te olvides de suscribirte Un día orando le dije a mi señor Tú el alfarero y yo el barro soy Molde a mi vida a tu parecer Haz como tú quieras, hazme un nuevo ser Me dijo no me gustas, te voy a quebrantar Y en un vaso nuevo te voy a transformar Pero en el proceso te voy a hacer llorar Porque por el fuego te voy a hacer pasar Quiero una sonrisa cuando todo va mal Quiero una alabanza en lugar de tu quejar Quiero tu confianza en la tempestad Y quiero que aprendas también a perdonar Quiero una sonrisa cuando todo va mal Quiero una alabanza en lugar de tu quejar Quiero una alabanza en lugar de tu quejar Quiero una confianza en la tempestad Y quiero que aprendas también a perdonar ¡Gracias! Que si ganar es el mundo Y perteneciere a ti Que fueras dueño de todo Y su gobierno de ti En ratos te gozaría En ratos lamentaría Porque vacío te sentirá Por no comprar con dinero Vas a morir Y que ganaste Vas a morir Nada compraste Dale tu amor Al que es amor A Cristo bendito Cristo el Señor Ya todo lo has amoreado Y un gran dolor Te ha quedado Lo material no ha logrado Darte la paz que has deseado El mundo no es la respuesta No te da satisfacción Pon tu confianza Pon tu confianza En el autor De vida eterna Y de salvación Vas a morir Vas a morir Y que ganaste Vas a morir Nada compraste Dale tu amor Al que es amor A Cristo bendito Cristo el Señor Tú no has buscado a Jesús Tú no has buscado la luz Búscalo si estás perdido Búscalo si estás perdido Busca la felicidad Busca sin poder lograr Este mundo es tan vacío, te recomiendo a Jesús, la vida eterna te da ¿Qué más pudieres pedir? En Él está el perdón, en Él encuentras la paz También la seguridad Por ti y por mí Él murió, crucificado en la cruz Para darnos libertad Te recomiendo a Jesús, la vida eterna te da ¿Qué más pudieres pedir? Cuéntale todo a Jesús, Él te quiere perdonar Si lo haces arrepentido Por ti y por mí Él murió, crucificado en la cruz Para darnos libertad Por ti y por mí Él murió, crucificado en la cruz Para darnos libertad Por ti y por mí mí Él murió, crucificado en la cruz Para darnos libertad Por ti y por mí Hace casi dos mil años Que estas cosas sucedieron Del Jordán y sus riberas Apareció un pregonero Juan Bautista se llamaba Era el enviado del cielo Le preguntaron quien eres Soy la voz del justiciero Generación de culebras Hablan derechos enteros Porque árbol que no de fruto Leña será del infierno Trapito sacaba el sol Iba agarrando parejo Nierode se le escapó También le dijo su precio Y por eso se ganó De su amante odio y desprecio Música Música Airada Díguero Díaz La muerte de ese hombre quiero Música Mi alma no descansará Hasta verlo en el infierno Música Juan murió decapitado El siervo del Dios eterno Música Muchos profetas han muerto A la verdad sucumbieron Porque otro hombre como Juan Yo todavía no lo encuentro Eso lo dijo Jesús Al ver el acontecimiento Música 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 Cumpleaños feliz, te da la iglesia Cumpleaños feliz, con el Salvador A cada momento Él te está bendiciendo A cada momento Él te brinda su amor Cumpleaños feliz, cumpleaños feliz Larga vida tengas, a Cristo ser fiel Cumpleaños feliz, cumpleaños feliz Corona te ponga el Dios de Israel Dar gracias hermano, al verbo divino Pues Él con su sangre nos vino a comprar Si en esta tierra tú eres peregrino Sé fiel hasta el fin, Él te va a coronar Cumpleaños feliz, cumpleaños feliz Larga vida tengas, a Cristo ser fiel Cumpleaños feliz, cumpleaños feliz Corona te ponga el Dios de Israel Música Música Las nueve de la mañana Era un catorce de enero Mataron a Jorge Bravo, un siervo del Dios eterno Era el pastor de una iglesia, predicaba el Evangelio Música La hora había llegado, a su asesino le dijo Lo que gastas en licor Lo que gastas en licor, compra el pan de tus hijos Ya no sigas más pecando, entrégate a Jesucristo Música Un domingo en el templo, Él se reconcilió La iglesia estaba reunida, allí perdón les pidió Les recomiendo, les dijo Que sean fieles a Dios Música La iglesia y sus hermanos perdonan al asesino Rogamos todos a Jehová, que venga arrepentido Jesús vino a perdonar, y a salvar al perdido Música Su muerte no ha sido en vano, es como una semilla Que al morir en la tierra, nace una planta con vida La palabra que él predicó, nunca volverá vacía Música Dicen que todo su pueblo, en la tumba le lloró Quiso mucho a su pueblo, su querido agua del sol Todos recuerdan a Jorge, ya está con el Señor Música 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 Te conocí mundo infiel y traicionero Música Música Y te conozco con las vueltas que tú tienes Música Has engañado al hombre que te sigue Música Dándole penas, dolores y tristezas Música Música Yo fui tu esclavo y te serví por mucho tiempo Música Pero mi vida al fin pudo comprender Música El hombre vaga a tu lado muy contento Música Aunque por dentro muera de remordimiento Música El hombre es cual ave en su jaula Música Música Que cuando canta, no canta de alegría Música Música Pues solo canta de angustia y de tristeza Música Así es el hombre que vaga en este mundo Música Música Él se sonría y se expresa con sus labios Música Música Él siempre dice lo que siente el corazón Música Música Los sentimientos y amargura de su alma Música Al verse hundido por su culpa y rebelión Música 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 Una llaga podrida era mi vida Música Y tirada entre la basura Música Tú me encontraste Música Música Y ahí extendiste tu mano Y me levantaste Música Música Para curar mis heridas Para curar mis heridas Que con amor me sanaste Música Música Que mal agradecido fueras tú Música 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 Si a mi Cristo dejaras Música Música Y que cobarde fuera yo Música Música Si de aquí me regresaras Música Música Estoy a medio camino De mi jornada Música Música Para llegar a Canán Donde será mi morada Música Música Perdona Señor Jesucristo Fui desobediente Música Y quisiera expresarte con cantos Lo que mi alma siente Música Quisiera decirles que sanas A todas las gentes Música Que has transformado mi vida Y ahora soy diferente Música Que mal agradecido fueras tú Música Si a mi Cristo dejaras Música Y que cobarde fuera yo Música Música Si de aquí me regresaras Música Estoy a medio camino De mi jornada Música Para llegar a Canán Donde será mi morada Música 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 Yo perdido en el mundo vagué Música Música Sin saber donde iba a terminar Música Música Sin poder remediar mi dolor Música Música Porque a Dios no quería buscar Música 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 Y que Cristo era mi salvador Música 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 Las riquezas que el mundo me dio Música Amargura y mi alma dejó Música Todo aquello que el mundo me dio Música Música Trajo a mi alma gran desilusión Música Música Pero un día que Cristo me amó Música Y con dulces palabras me habló Música Comprendí que yo estaba perdido Música Música Y que Cristo era mi salvador Música 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 En esta hermosa mañana te invitamos a alabar Música Al Dios que hizo los cielos que te quiso rescatar Música Música Las cinco de la mañana La ha sazonado el reloj Música Música Despierta hermano despierta Mira que ya amaneció Música Música Que no oyes los pajarillos Que alaban a su creador Que alaban a su creador Sigamos juntos con ellos Alabando al salvador Música 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 Queremos felicitarte con un abrazo de amor Música Música Te de mas años de vida Le pedimos al creador Música Música Que no oyes los pajarillos Que alaban a su creador Música Sigamos juntos con ellos Alabando al salvador Música 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 No hay día como aquel día Música Música En que transformado fui Música Música Ese día nací de nuevo Música Música Desde entonces soy feliz Música Música Aquel día que él regrese Música 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 Su rostro yo voy a ver Música Música Y recordaré aquel día Música Música En que salvo fui por él Música Música Oh que día tan glorioso Música 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 Cuando Cristo me salvó Música Música Desde entonces soy dichoso Música Música Sirviendo a mi señor Música 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 Aquel día que él regrese Música 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 Y recordaré aquel día Música Música En que salvo fui por él Música Oh que día tan glorioso, cuando Cristo me salvó Desde entonces soy dichoso, sirviendo a mi Señor México, patria de la raza de bronce México, grande país de mis amores Dios te bendiga, amada patria mía Que Dios te colme más y más de bendiciones México es duro y es bueno en abundancia Por las riquezas que floren de tus suelos Más no te olvides, amada patria mía Son bendiciones que te da mi Dios al cielo Y fue el poeta de tu nombre con la X Comparecido con las cruces del salvario Es que yo digo que la sangre del cordero Nos ha lavado a miles de mexicanos Yo sé bien que el pecado es la vergüenza Paz, la justicia, engrandece a las naciones Serás más grande, amada patria mía Por la justicia de mi Dios y de sus hombres Un día tengo que salir yo de tu suelo Con el mensaje de amor a las naciones Yo te prometo, amada patria mía Siempre presente te tendré en mis oraciones Y nunca temas, amada patria mía Porque palpitas de la sangre de tus hijos Y aquel hermoso arcángel que te guarda No se ha cansado, todavía está contigo Amigo, tú que andas pagando sin Dios Oh, ven a mi Cristo, mi buen salvador Amigo, tú que andas pagando sin Dios Oh, ven a mi Cristo, mi buen salvador El te ama y te quiere y te da su perdón Si te arrepientes del corazón El te ama y te quiere y te da su perdón Si te arrepientes del corazón El diablo te engaña pa' hacerte infeliz Y Cristo te llama pa' hacerte feliz El diablo te engaña pa' hacerte infeliz Y Cristo te llama pa' hacerte feliz No seas tan necio, deja la maldad No ves que este mundo es pura falsedad No seas tan necio, deja la maldad No ves que este mundo es pura falsedad No ves que este mundo es pura falsedad Cantándose me rompieron las cuerdas de mi guitarra Por eso yo alabo a Dios con las cuerdas de mi alma Cantándose me rompieron las cuerdas de mi guitarra Por eso yo alabo a Dios con las cuerdas de mi alma A Cristo sí, alabo yo Cantando se me rompieron las cuerdas de mi guitarra Por eso yo alabo a Dios con las cuerdas de mi alma Cantando se me rompieron las cuerdas de mi guitarra Por eso yo alabo a Dios con las cuerdas de mi alma A Cristo sí, alabo yo A Cristo sí, alabo yo Hermano que buscas de Cristo Quiero recordarte que Dios es amor Si muestras que tienes perjuicios Orgullos o envidia No tienes temor Tú tienes que amar a tu hermano Y darle la mano Si te amas a Dios Recuerda que claro él te ha dicho Si no amas tu hermano No amas a Dios Recuerda que claro él te ha dicho Si no amas tu hermano No amas a Dios No te dio La persona que tú más desprecias Puso él Para darle a tu hermano Para darle a tu vida una prueba Que así es Dios Sí, mi Dios Así es mi obal Sí, mi Dios Tampoco debes de olvidarte Ni por un instante Ni por un instante De hacer caridad Pues está y el amor están juntos Y Dios me lo ha dicho Y él habla verdad No olvides nunca al despreciado Ni al desamparado 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 Sin ella no mires al cielo Porque un desconsuelo Cristo te dará Sin ella no mires al cielo Porque un desconsuelo Cristo te dará «Dónde Dios» ¡Hasta y Dios! La persona que tú más desprecias Puso él Para darle a tu vida una pura Por ti, así es que yo, sí, mi Dios Así es que yo voy, sí, mi Dios Gracias por ver el video A alguien que no le gusta como yo, que sirva mi Jesús A alguien que no le gusta, a alguien que no le gusta Si se enoje, si se enoje 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 El fin del mundo se acerca ya El evangelio se acabará Ya las señales se están cumpliendo Se están cumpliendo como escrito está En aquel día andarán las gentes Desesperadas por su maldad Era el lloro y el cubrir de dientes Los que predican ya no existirán Querido amigo, Cristo te llama Ya no hagas duro tu corazón Ríndete a Cristo, Él quiere tu alma En cantarte en la resurrección Música Al cielo vuelen todos los santos Los que sufrieron por el Señor Al cielo vuelen todos mis cantos Los que dedico a mi salvador Querido amigo, Cristo te llama Ya no hagas duro tu corazón Ríndete a Cristo, Él quiere tu alma 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 Él quiere hacerte feliz Amistad te confió Y tendrás esa paz Que buscas por todas partes Y no puedes encontrar Amistad te confió Y por ello te vendrá el bien Y serás muy dichoso Él será tu sol Amistad te confió Y tendrás esa paz Que buscas por todas partes Y no puedes encontrar Amistad te confió Y por ello te vendrá el bien Y serás muy dichoso Él será tu sol Y serás muy dichoso Él será tu sol Amistad te confió Amistad te confió Amistad te confió Amistad te confió Cuando en el mundo me encontraba En la perdición Nunca jamás te imaginaba De la salvación De la salvación Pero Cristo me salvó Pero Cristo me salvó Cristo me salvó Con su tierno amor Con su tierno amor Cuando en el mundo me encontraba Cuando en el mundo me encontraba En la perdición Nunca jamás te confió Nunca jamás te imaginaba De la salvación Pero Cristo me salvó Pero Cristo me salvó Pero Cristo me salvó Cristo me salvó Con su tierno amor Con su tierno amor Con su tierno amor En el altar En el altar Cuando me pongo a orar Me pongo a meditar en el Señor Gracias le doy Por esa bendición Que pueda yo también Glorificarle En el altar Cuando me pongo a orar Me pongo a meditar en el Señor Gracias le doy Por esa bendición Que pueda yo también Glorificarle Es que donde quiera Puedo yo a lavarle Yo también su nombre a glorificarle Es que donde quiera Puedo yo a lavarle Yo también su nombre a glorificarle También puedes tú También puedes tú glorificarle También puedes tú También puedes tú glorificarle En el altar Cuando me pongo a orar Me pongo a meditar en el Señor Gracias le doy Por esa bendición Que pueda yo también Glorificarle En el altar Cuando me pongo a orar Me pongo a meditar en el Señor Gracias le doy Por esa bendición Que pueda yo también Glorificarle Es que donde quiera Puedo yo alabarle Yo también su nombre a glorificarle Es que donde quiera Puedo yo alabarle Yo también su nombre a glorificarle También puedes tú También puedo yo También puedes tú glorificarle También puedes tú También puedo yo También puedes tú glorificarle ¡Gracias! 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 Descansa ya Descansa ya Descansa ya Deja tus cargas Y tristeza Está ahí mismo ¿Dónde estás? Oí la voz Mi nombre y la voz Que me insistía Dulcemente En hacerme descansar ¿Quién eres tú? Oh dulce voz ¿Quién eres tú? ¿Y por qué te empeñas En hacerme descansar? Son mi dolor Mi aflicción Y mis tristezas Y mis cargas Que me impiden escuchar Yo soy Jesús De Nazaret Tú eres mi hijo Yo te amo Y te quiero a libertad Por ti morí En Duracruz Y con mi sangre Y apagué Lo que costó Tu libertad Descansa ya Descansa ya Yo soy Jesús De Nazaret Tú eres mi hijo Yo te amo Y te quiero a libertad Y te quiero a libertad Por ti morí En Duracruz Y con mi sangre Ya apagué Lo que costó Tu libertad Descansa ya Descansa ya Descansa ya En Duracruz La Padre Y con mi sangre Triste la vida de cualquier hombre Que no ha probado el amor de Dios Pues en la vida se siente triste Sin el consuelo de nuestro Dios Igual que tú yo también vivía Sin esperanza en mi pobre ser En esta vida casi muriendo En un terrible oscurecer Querido amigo yo te invito A conocer a mi Salvador Porque el dinero y nada, nada Puede igualarse al amor de Dios Ayer yo dije adiós, adiós A este mundo de falsedad Que nunca nada a mi vida dio En cambio a esto la destruyo Pero yo siempre ya viviré Y nunca pienso ya regresar Siguiendo a Cristo mi Salvador Camino rumbo a la eternidad Querido amigo yo te invito A conocer a mi Salvador Porque el dinero y nada, nada Puede igualarse al amor de Dios A conocer a mi Salvador A conocer a mi Salvador Si tú quieres vivir muy feliz En la gloria con Cristo Ven, entrégate a Él sin tardar Oh amigo querido Y feliz para siempre serás Si le ofreces tu vida Y un gran cambio en ti se verá Sigue siempre a los pies del Señor Él te quiere ofrecer el perdón Y dichoso será tu camino Y a tu lado el Señor estará Yo te invito a que aceptes a Cristo Que te está llamando Ya no vagues errante En el vicio que te está acabando Cristo dijo de cierto, de cierto Hoy mis palabras Y el que crea vida eterna tendrá Sigue siempre a los pies del Señor Él te quiere ofrecer el perdón Y dichoso será tu camino Y a tu lado el Señor estará Y a tu lado el Señor estará Y a tu lado el Señor estará En el mundo tendréis aflicción Pero confía que yo he vencido al mundo Esta promesa nos dejó Jesús Debes tomarla tú, cual poderoso escudo Si este mundo se aborrece a ti Debes saber que a mí me aborreció primero Estas palabras las dijo Jesús Debes saberlas tú, que sigues al maestro En este mundo dijo Jesús No temas a quien mata el cuerpo Temes más bien a quien puede juzgar Y condenar tu alma al lago de fuego Que recompensa darás por tu alma Ante el trono del juicio final Cuando todos por Dios sean juzgados Y condenados los que hicieron mal Y condenados los que hicieron mal El que es nacido de Cristo el Señor Victoria tiene ya Pues ha vencido al mundo En nuestra fe En Cristo Jesús Lo que al cristiano da Victoria sobre el mundo En este mundo dijo Jesús No temas a quien mata el cuerpo Temes más bien a quien puede juzgar Y condenar tu alma al lago de fuego Que recompensa darás por tu alma Ante el trono del juicio final Cuando todos por Dios sean juzgados Y condenados los que hicieron mal Nunca, nunca Jamás en la vida Aunque pasen y pasen los años Dejará de contarse la historia De aquel joven revolucionario Que valiente ganó la batalla Terminando en la cruz del Calvario El peleó sin cuartel y sin arma Por defensa llevó su palabra Valeroso siempre fue adelante Al rival nunca le dio la espalda Coronándose rey de los reyes En aquella gloriosa mañana Cuando niño fue muy admirado Y de grande también respetado Cuando Minio reprende a los vientos A su voz se detienen los mares No le teme ni a la misma muerte Sean dominios o sean potestades Gente pobre fueron sus amigos Y los reyes fueron sus contrarios En los montes pasaban las noches Por su pueblo lo vieron llorando Fue deseado de todos los buenos El azoten de todos los malos Dijo Juan el apóstol amado Refiriéndose en su comentario Que ni en todos los libros del mundo Se podía descifrar su pasado Porque muchas fueron las hazañas De aquel joven revolucionario Cuando niño fue muy admirado Y de grande también respetado Cuando Minio reprende a los vientos A su voz se detienen los mares No le teme ni a la misma muerte Sean dominios o sean potestades Pido Señor quites de mí Toda maldad Toda maldad La vanidad La vanidad La pretensión Y distinción Y da también Orgullo Señor Del corazón Porque sé bien Que al cielo así Yo no entraré Limpia mi vida Señor Jesús Inunda mi alma De tu hermosa luz Que al cielo quiero yo entrar Y ver tu faz En tu presencia Anhelo estar También tu nombre Ahí alabar Quita de mí Señor Jesús Toda maldad Pon en mi ser Bondad y fe Para vencer Para vencer Más claridad Más claridad Gozo también Mucho más da Benignidad 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 Anhelo más Mi buen Señor Porque sé bien Porque sé bien Que al cielo así Solo entraré Limpia mi vida Limpia mi vida Mi Señor Jesús Toda maldad Toda maldad Vagué en el mundo Vagué en el mundo Sin paz Sin esperanza Y sin fe Hasta que una noche A Cristo me entregué En él En él Hay en Santa Paz Mi vida Toda el cambio Él es La roca eterna Mi amado Salvador El ama El ama Al pecador No quiere verlo En el mal Por él Su sangre ha vertido Por darle Santa Paz Él ha borrado Y a mí Maldad De mis pecados Cuenta Él me hará Y santo Como es él A mí También me hará También me hará Y santo El ama Al pecador No quiere verlo En el mal Por él Su sangre ha vertido Por darle Santa Paz Él ha borrado Y a mí Maldad Él ha borrado De mis pecados Cuenta Él no hará Y santo Como es él A mí También Me hará Maldad De mis pecados Música Música Yo soy feliz Y canto Al darme cuenta Música Que mis dolores Y plegarias son Música 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 Y mientras sufro Más arriba Pienso Música Música Para llegar A esa Mi mansión Música 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 La tierra rica Perderá Su brillo Música Música Al recordar que todo es temporal Música 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 Es un misterio que a ti me asusta Música Música Ya reiremos en el más allá Música 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 Siempre en mi mente llevaré Tu cruz Música Música Hasta que vea la ciudad Eterna Música Música Muy respected Vamo a hablar me llamas tú Música 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 Si este mar parece que me hunde Viene un problema y el astro se va Más cuando leo en la Biblia encuentro De todos ellos nos librará Jehová Y mientras tanto seguiré cantando Siempre en mi mente llevaré tu cruz Hasta que veas la ciudad eterna ¿Cómo orar me llamas tú? Yo por el mundo anduve sin Cristo Sin esperanza, sin salvación Yo por el mundo anduve perdido Nada en el mundo me hizo feliz Yo a Jesucristo le di mi vida Mi corazón suyo será Y yo le pido a mi maestro Que haga en mi vida su voluntad Por eso ahora les testifico Que solo Cristo me hizo feliz No hay otro nombre bajo del cielo En quien podamos hallar la paz Yo cuando oro le pido a Cristo Que me proteja con su poder Que no permita que el enemigo Lleve mi vida al mundo cruz Lleve mi vida al mundo cruz Por eso ahora les testifico Que solo Cristo me hizo feliz Que solo Cristo me hizo feliz No hay otro nombre bajo del cielo En quien podamos hallar la paz No hay otro nombre No hay otro nombre ¿A dónde vas, hombre de poca fe? ¿A dónde vas, si no hay salida ya? Tú me dirás, vengo buscando a Dios, lo necesito porque no puedo más ¿A dónde vas, detén tu caminar? ¿No te das cuenta de que es muy tarde ya? De que es muy tarde ya, de que es muy tarde ya Ven, que te voy a contar Yo fui pastor, y pastoreaba aquí En esta iglesia, donde no hay nadie ya Porque creí, que el dueño aquí era yo Y a Jesucristo, no lo dejaba entrar No lo dejaba entrar, no lo dejaba entrar Ni aquí, ni en mi corazón Un día yo, decía al predicar Me voy con Cristo, ¿cuántos se van con Él? Luego cerré, los ojos para orar Pero al abrirlos, no había nadie ya No había nadie ya No había nadie ya Y comencé a llorar Pobre de mí Pobre de ti Pobre del mundo Yo que creí Que estaba bien Estoy llorando aquí Pero si Él Murió por mí Yo estoy dispuesto ya A dar mi vida por Él Música Música Yo estaba sentado A través del cielo azul Oí una voz Que me llamaba Yo pude comprender Que era la voz de Dios Que me hablaba Y me dijo Ven Que el día del fin Ya está cercano He aquí Yo vengo pronto Retén lo que tienes Para que ninguno Tome tu corona Retén lo que tienes Para que ninguno Tome tu corona Música En el libro De la vida Y confesaré tu nombre Delante de mi padre Y de sus ángeles Si eres fiel hasta la muerte Te daré la corona Te daré la corona De la vida Ora y vela Más Que el día del fin Ya está cercano Música Y de sus ángeles Música 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 reten lo que tienes para que ninguno tome tu corona reten lo que tienes para que ninguno tome tu corona reten lo que tienes para que ninguno tome tu corona esperemos que estés con nosotros te mandamos una invitación de rodillas no estaba escribiendo te avisarás en mi corazón la tristeza dolor y problemas en tus manos las puse señor hoy queremos gozar de esta fiesta donde tu eres el invitado de honor dame señor bendición de lo alto dame señor de tu espíritu santo es que quiero olvidarme de todo lo que estorbe de lo espiritual dedicar esta fiesta a mi alma que se goce nuestro rey celestial nos sueldo y Nos unimos para recibirte, bienvenida te vamos a dar Muchas gracias por haber venido, muchas gracias al Rey Celestial Que al Hijo le demos la honra y al Padre le demos flor Hoy queremos gozar de esta piedra donde tú eres El invitado de honor Dame Señor Bendición de lo alto Dame Señor Es tu Espíritu Santo Es que quiero olvidarme de todo Lo que estorbe en lo espiritual Dedicar esta fiesta a mi alma Que se goce Nuestro Rey Celestial Música Cuando solo y triste me encuentro Cristo me dice con tierno amor Porque estás triste Ya no estés triste Yo estoy contigo En tu prueba y tu aflicción Que tu mirada y tu pensamiento De día y de noche estén en mí Música Y aunque el desprecio del mundo te agobie Música Yo estoy contigo En tu prueba y tu aflicción Música Música Yo estoy contigo Cuando estás triste Si estás enfermo Ahí estoy yo Yo soy el bálsamo De tu alma herida Y soy consuelo En tu aflicción Música Música Más no desmayes Y sigue adelante Música Música Y en las tinieblas Yo soy tu luz Música Y en aquel día Diré al padre Música Música Él es tu hijo Porque él cargó Mi cruz Música Música Yo estoy contigo Cuando estás triste Si estás enfermo Ahí estoy yo Yo soy el bálsamo De tu alma herida Y soy consuelo En tu aflicción Música 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 En el principio En el principio El Espíritu de Dios Se movía sobre las aguas En el principio El Espíritu de Dios Se movía sobre las aguas Música 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 Los que esperan Los que esperan Los que esperan Los que esperan El que va Como las aguilas Como las aguilas Sus alas Levantarán Como las aguilas Como las aguilas Sus alas Levantarán Correrán No se cansarán Caminarán No se fatigarán Nuevas fuerzas Nuevas fuerzas Tendrán Nuevas fuerzas Tendrán Los que esperan Los que esperan En Jehová Nuevas fuerzas Tendrán Nuevas fuerzas Tendrán Los que esperan Los que esperan Los que esperan En Jehová Música Música Eran cien ovejas que había en el rebaño Música Eran cien ovejas que amante cuidó Pero en una tarde Al contarlas todas Le faltaba una Le faltaba una Y triste lloró Música Las noventa y nueve Dejo en el aprisco Música Y por las montañas Música A buscarla pues Música La encontró gimiendo Música Temblando de frío Música La tomó en sus brazos Cumplió sus heridas Y al reír volvió Música Música Esa misma historia Vuelve a repetirse Música Todavía hay ovejas Música 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 Sin Dios Sin Dios sin consuelo Música Sin Dios sin consuelo Música Sin Dios sin consuelo Música Y sin su perdón Música Y por las montañas, a buscarla fue La encontró gimiendo, temblando de frío La tomó en sus brazos, ungió sus heridas Y al redil volvió Para machacarle la cabeza al diablo, se necesita el poder de Dios Para machacarle la cabeza al diablo, se necesita el poder de Dios Machácalo, machácalo, machácalo con su poder Machácalo, machácalo, machácalo con el Señor La sangre de Cristo tiene poder Si tiene poder Si tiene poder Si tiene poder Si tiene poder Y mi Dios tiene poder Aleluya 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 Si tiene poder Si tiene poder Mi Dios tiene poder Y mi Dios tiene poder Para machacarle la cabeza al diablo Se necesita el poder de Dios Para machacarle la cabeza al diablo Se necesita el poder de Dios Machácalo, machácalo, machácalo con el Señor Machácalo, machácalo, machácalo con su poder La sangre de Cristo tiene poder Si tiene poder Si tiene poder Si tiene poder Y mi Dios tiene poder Si mi Dios tiene poder Si mi Dios tiene poder Si mi Dios tiene poder Aleluya 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 Si Jehová tiene poder 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 El mundo es un desierto De agua para el alma No puede producir No puede producir Y en ese desierto Mi alma transitaba Muriéndose de ser El agua cristalina Del agua que me diste Jesús yo la tomé Y desde ese momento Has transformado mi alma Y ahora soy feliz Me ha calmado el ansia Mi deseo Mi deseo del mundo Yo nunca más tendré Mi alma está bebiendo El agua de la vida Y esa agua es mi Jesús Del agua cristalina Del agua cristalina Del agua que me diste Jesús yo la tomé Y desde ese momento Has transformado mi alma Y ahora soy feliz Ahora solo veo La gloria allá en el cielo Donde voy a vivir Bebiendo de mi Cristo Bebiendo de mi Cristo Bebiendo de mi Cristo Del agua de la vida ¿Qué más puedo pedir? Del agua cristalina Del agua cristalina Del agua que me diste Jesús yo la tomé Y desde ese momento Has transformado mi alma Y ahora soy feliz Y ahora soy feliz Habiendo entrado Habiendo entrado Jesucristo a Jericó Una muy grande multitud Lo iba siguiendo También saqueo Lo quería conocer Pues no podía Pues de esta altura Era pequeño Con mucho afán A un psicomoro Se subió Para mirar Cuando el maestro Allí pasara Pero al mirarlo Jesucristo Ahí paró Para pedirle Que en su casa Lo hospedara Música Saqueo de prisa De aquel árbol Descendió Música Y hacia su casa Muy feliz Él caminaba Música Se ha hallado gracia Ante los ojos De Jesús Música De aquel varón De quien la gente Tanto hablaba Música 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 Cuando Jesús A esa casa Al fin llegó Música Música Viendo el maestro La importancia Que le daba La salvación A todos ellos Ofreció Y así la vida De esa Que fue transformada Música Música Saqueo de prisa De aquel árbol Descendió Música Y hacia su casa Muy feliz Él caminaba Música Se ha hallado gracia Ante los ojos De Jesús Música De aquel varón De quien la gente Tanto hablaba Música Música He venido a contarte la historia De un varón De un varón que este mundo llegó Fue tan grande su amor Por las almas Que por ellas Tu vida entregó Música Una noche de invierno Muy fría Fue aprendido La injusta razón Música Y aunque fue maltratado Su cuerpo Y una queja Su boca expresó Música Cada paso que Cristo iba dando Que acercaba su muerte en la cruz Música Cadalás te aminaba su triunfo Pero gran decepción se llevó Porque Cristo después detestía En victoria hacía cielo Partió Música Música Ay, qué topo el señor tan amarga Te tomaste por el pecador Qué manera, señor, de mostrarnos Lo infinito de tu gran amor Si cansado te encuentras de todo El pecado a tu vida arruinó Ven corriendo que Cristo te espera Tus errores Jesús te apagó Cada paso que Cristo iba dando Se acercaba a su muerte en la cruz Pantanás terminaba su triunfo Pero gran decepción te llevó Porque Cristo después de tres días En victorias y el cielo partió ¡Gracias! 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 Es sentido en el alma Es un gozo que viene del cielo Una cosa que no sé explicarla Que alegría el viento dio en mi alma Nada en este mundo Logrará quitarla No soy pobre porque yo soy rico No soy pobre porque tengo a Cristo A los ricos sin Cristo son pobres Y los pobres con Dios somos ricos Música La venida de Cristo a este mundo Ya está cerca Ahora más yo no sé cuándo Música Una cosa si puedo decirles Ya estoy listo y lo estoy esperando Hay de aquellos que a Cristo no acepten Música El final de este mundo Música Ya se está llegando Música No soy pobre porque yo soy rico Música No soy pobre porque tengo a Cristo Música 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 Y los pobres con Dios somos ricos Los tiempos en que vivimos tiempos peligrosos son Por eso los que servimos a Jesucristo el Señor Debemos de apercibirnos en ayuno y oración Hermano tú que me escuchas no hagas duro el corazón Si tienes pruebas y luchas recuerda que Salvador Nos dicen las escrituras que el es nuestro ayudador Música Si tú quieres ir al cielo me preparan donde ya Música Tú tienes que estar viviendo en pureza y santidad Porque si tú estás durmiendo aquí te vas a quedar Música Cuando estemos en la gloria morando con el Señor Música Allí ya no habrá memoria de sufrimiento y dolor Pues Cristo nos dio victoria con su sangre nos compró Música Música Ahí viene la paloma con un fuego celestial Música Trág vanilla en tu pecho te quiere bautizar Olvídate de todo Comiéntate a gozar Ahí viene la paloma con fuego celestial Oh señor, pasa por aquí 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 Me libertó, me libertó Me libertó, rompió las cadenas y me libertó Me libertó, me libertó Rompió las cadenas y me libertó Yo siento gozo y paz en mi corazón 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 Me libertó, me libertó Rompió las cadenas y me libertó Me libertó, me libertó Rompió las cadenas y me libertó Música 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 Música